Muy buenos días, familia, buenos días. Buenos días, comenzamos. Sale el sol 8 en punto de la mañana y te pregunto, ¿tú vas por el mundo bendigando amor, amistad, aceptación? ¿Puedes evitarlo? Bueno, vamos a poner justamente el tema sobre la mesa con Anamar Orihuela. Muy buenos días. Muy buenos días, familia. Oigan, las mujeres somos y estamos los 365... ¿Cuántos días son? 365 días del año. Y Daniel Javid nos tiene un mensaje que ningún hombre, ninguno debe perderse. ¿Ya están? Bienvenidos, familia, comenzamos. Bienvenidos, en efecto, y comenzamos, que tengan un gran jueves. Y te pregunto, ¿qué vocecitas traes en la cabeza? ¿La de una mamá amorosa o la de una capataz implacable? Lo vamos a platicar con Tere Bermea en Mujeres que Hacen Demasiado. Bienvenidos. Buenos días, familia, qué gusto saludarte, no solamente a la gente de la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Gracias por estar aquí. Esta mañana, Mon Laferte promociona Nuevo Sencillo y estará con nosotros para cantarnos y platicarnos absolutamente todo sobre... Quédate con nosotros. Oigan, familia... Oigan, familia... Perdón, muchachos, que me emocionó mucho. Oigan, en mi cocina de solteros es jueves, ya saben que es jueves, botanero. Y vamos a hacer algo diferente que estoy seguro que les va a gustar mucho. Vamos a hacer bolitas, pero de plátano. Ándele. ¿Ah, sí? ¿Han hecho bolitas? ¿Con cacho o sin casco? ¿De plátano? Oigan, tú como que te hiciste bolitas. Yo siempre he hecho bolitas. ¿Cómo no me casco? ¿Cómo no me casco? ¿Cómo no me casco? ¿Cómo no me casco? Ay, Ana María, pero qué guapa. Bueno, andas con todo, ¿eh? Así se baila con la piel de las muchachas. Guapísima. Oigan, no. Buenos días. No. Bienvenidos. Oigan. Ya jueves, tu día favorito, Poya. El más mejor de todos los días. Exacto. Buenos días. Estás el increíble. Bajarito. El nido es suyo. Gracias. Ana María, muy buenos días, señoras, señores. Muy buenos días. ¿Cómo están? Harto, harto espectáculo, harto chisme el día de hoy. Gracias, pasos, gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión en Sale el Sol. Arráncate, Anita, ¿con qué? Fuerte revelación. Chiqui Rivera ha sorprendido al revelar el verdadero motivo por el que congelará sus ódulos. Más adelante, sus declaraciones y les diremos qué famosa vivió una pesadilla por extorsión y amenazas de muerte. Exactamente, estamos pendientes de eso y mucho más. Déjame te cuento, querida Anita Alvarado, que a Edlin Derbez habla de su maternidad y también nos va a compartir de qué vive una crisis. ¿De qué crisis estamos hablando? Vamos a ver eso. Luego de haber regresado a su vida laboral tras el nacimiento de su hija Kailani, Aislin Derbez confesó que han sido momentos complicados tanto para ella como para su pequeña. Sí, imagínate. La verdad es que sí está siendo un poquito complicado separarme de ella. Está entrando en una crisis de separación, que es normal. Entonces, pues, a tener mucha paciencia, mucha fuerza. Me la llevo mucho tiempo el C también, entonces eso ayuda mucho. Y lo más importante es que Mauricio me ayuda en todo. Es un gran papá. La guapa actriz y su esposo, Mauricio Ockman, recién cumplieron un año de estrenarse como papás, por lo que compartió cómo celebraron el pasado 25 de febrero. Nos fuimos, la verdad, a Tepoztlán, a tomarnos como un respiro. Es el mismo lugar donde nos casamos. Estuvimos en el Hostal de la Luz, que es precioso. Estuvimos, yo creo que fue más bien como para relajarnos y para realmente tener tiempo de calidad con ella. Como que dijimos, ahorita a un año no vale la pena que hagamos una fiesta infantil, que pues como que no tiene mucho caso. Finalmente, Aislin platicó brevemente detalles sobre el proceso legal en el que estaba envuelta con una marca de cosméticos. Sí, es verdad, está perfecto y ya no hay ningún problema. Suifani Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, cuando se lleva una situación laboral de toda la vida, es normal, o sea, obviamente Aislin deja de trabajar para tener a su nena, para criarla los primeros meses, pero ya la niña ya está encarrilada, ya puede regresar a la chamba, Aislin. Claro, pues ya, pero sí se siente feo las primeras separaciones de tus hijos. Como que sí duele cuando están tan chiquitos, luego ya te vas acostumbrando y ellos también. Si ya después ya ni los ves. No, pues ya después hacen su vida y uno la de uno, ¿verdad? Oigan, corazón roto, una decepción amorosa se ha convertido en otro éxito para Río Roma. Pues así surgió Deberías Estar Aquí. Ahora se sabrán a sorprender porque van a ser banda. ¡Ándale! Río Roma celebra el éxito de su más reciente sencillo Deberías Estar Aquí, el cual a sus pocas semanas de estreno se colocó entre los temas favoritos del público. La canción tiene, pues, personalidad, ¿no? Creo que hay temas que buscan diferentes cosas. Sacaremos otros temas rítmicos, ¿no? Que esperemos que le gusten mucho a nuestra gente. Pero con ese tema lo que buscamos era eso, ¿no? Regresar, pues, con una canción que reflejará quiénes somos y qué queremos. Y queremos ser algún día una leyenda del romanticismo mexicano. Debido a esto, Raúl y José Luis adelantaron que escucharemos dicho tema adaptado a otro género musical. Vamos a hacer una versión banda. ¿Estamos en eso? Estamos en eso. Vamos a ver qué pasa. Aunque el tema esté inspirado en una relación fallida que recientemente vivió Raúl, el intérprete confesó, si aún sufre al cantar, deberías estar aquí. La verdad es que el dolor va transformándose, ¿no? De poco a poco, pero creo que independientemente de eso, es una canción que disfruto mucho cantar. Creo que el público se da cuenta de eso. Me gusta mucho también que el club se identifique y que la cante desgarradamente. El dúo mexicano seguirá sorprendiendo con temas inéditos y será a finales de este año que los veremos en los escenarios con un espectáculo completamente renovado. Este es el primer sencillo del disco nuevo. Van a venir muchas canciones. Cada dos meses y medio más o menos tendremos canciones. Y por septiembre vendrán los auditorios nacionales, el disco nuevo. Estamos preparando la verdad que todo el nuevo show está así, muy cañón. Sufani Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Me gustan los hermanitos Roma. Están tan muy bien. Lo hacen muy bien. Y en mi punto de vista, yo creo que es innecesario cantar banda. ¿Para qué? Pues es que quieren probar otros géneros, así como muchos prueban reggaetón, pero también hay que saber qué géneros sí y qué géneros no. Yo creo que no tienen ni el look, o sea, el talento sí, pero yo creo que aparte no lo necesitan. Ellos son románticos. Sí, eso sí, pero quién sabe qué cosas se les metió adentro que ahora quieren hacer banda. Pero oye, tú no sabes lo que pasó. Señoras y señores, pongan mucha atención, porque Jazz de Bael, aquel que engañó a Juan Gabriel, que encontró a Juan Gabriel en la cama con otro y demás, armó la rebambaramba en la conferencia de prensa del Palenque de Texcoco. Ahí estuvimos con tenis correteándolo hasta que lo agarramos. Con esto y mucho más regresamos aquí en Pájaros en la Alambre. Mau, querido, muy buenos días. Buenos días, buenos días, pajaritos. Gracias, Gustavo Adolfo, gracias, Ana María. Oigan, pues ya iniciamos este jueves, que es tu día favorito. Así es, Mau. No, no, qué bonito. Sí, mire la sonrisa. Que hoy sea martes, ¿qué pasaría si hoy fuera martes? Si hoy fuera martes, bueno, también agradezco y estoy feliz. Y mañana lunes. Pues espera que llegue el jueves, ¿no? Y pasado domingo. Ya, Mauricio, me estás confundiendo. Total, ¿qué día es? Si es jueves o no. Sábado, sábado, sábado. Si es jueves, ya me estás confundiendo. Me voy a tratar de ti mismo. Está preciosa, ¿no? Es que de repente parece mentira, pero nos hemos acostumbrado a ciertas cosas en la vida que todos, absolutamente todos, desde mi punto de vista, necesitamos un orden. En todo, ¿eh? Y necesitamos ordenar desde lo más sencillo, un cajón, nuestras cosas, la ropa, nuestra mochila para poder sacar las cosas que necesitamos para el día, y si no, entramos en un caos de terror. Sí, totalmente. No sabemos para dónde, no sabemos identificar nada. ¿Qué pasó, Guara? No, que te iba a decir, uno entra en caos cuando tiene desordenado acá. Claro. Entonces se desordena. Oye, pero si es... Exactamente. ¡Ay, qué filosa me estoy yo! Es que es completamente cierto y justamente ahí quería llegar. De repente empezamos a buscar el orden por fuera cuando necesitamos tener un orden interno. Y cuando tenemos ese orden interno, en muchas ocasiones, inclusive, ni siquiera hace falta tener en orden lo de afuera, porque estamos en paz, porque estamos tranquilos, porque si tenemos todo así, sabemos perfectamente que si abajo suena el teléfono, sabemos que está debajo de la almohada. Y ahí, ese es nuestro orden, porque cada persona tiene un orden. Y que no te lo muevan. Exacto. A mí cómo me choca que sé que dejé alguna cosa en X lugar y cuando llegas ya no está. Claro. ¿Dónde está mi orden? Es que no estaba en su lugar. Es mi lugar. Sí. No, eso es tu orden. Es tu orden. Y no podemos meternos en el orden de los demás. Tenemos que respetar el de cada uno. Pero ¿qué tal sería la vida si no tendríamos ese orden? Tendríamos que estarlo buscando constantemente y viviríamos en un caos total. Ansiosísimo. Total, y viviríamos en ansiedad. Entonces tendríamos que echarnos un clavado para adentro, creo yo. Sí. Y tenemos que ordenar nuestra vida, tenemos que ordenar nuestras amistades, tenemos que ordenar nuestras relaciones, tenemos que ordenar nuestro... Nuestra agenda, ma. Nuestra agenda. En cuanto a prioridades, como dices. Oye, tu propia familia, ¿eh? Y también me pongo a pensar mucho en cuando éramos adolescentes que ya sabes que nadie te aguanta, ni tú mismo te aguantas cuando eres adolescente. Yo creo que es por eso, porque estás cambiando de ser un niño a convertirte en un adolescente. Entonces estás en un caos de decir, no soy ni niño, pero tampoco soy adolescente, pero entonces tal vez estoy deforme, pero ¿sabes? Sí, las hormonas son un desorden. Sí, caray, y luego andas así todo el tiempo. ¿Sabes también qué pienso? Ahorita que estabas diciendo lo de ordenar, por ejemplo, los cajones y demás, que muchas veces, o bueno, su servidora y amiga ordena demasiado, pero no desde querer tener todo ordenado, sino desde la obsesión. Desde el... Ojo, también desde el control, ¿eh? Exactamente. Entonces, como dice bien Barbarita, hay que ordenar aquí la cabeza, porque de pronto me cacho ordenando absolutamente todo como loquita. Todos los días. Júrate. Está cañón, ¿no? Ordena tus ideas. Hay que ordenar las ideas. Yo siempre tengo un espacio en mi casa fuera de control. ¿Sí? Sí. O sea, se cuenta como que hay un espacio que generalmente es mi escritorio, donde se me juntan los papeles, los recibos, el no sé cuánto. Es como que me tengo que dar el tiempo de ordenar, de archivar, pero es como un espacio donde se junta el relajo, el caos. Pero inconscientemente quizás lo haces para que sea una parte de... Sé que el caos ahí está y en algún momento tengo que pararme y volver como a reiniciarte, ¿no? Oye, también dicen que el no ordenar es como mala vibra, ¿no? Cuando no tienes bien ordenado, por ejemplo, tu clóset y tienes ropa ya viejísima que no usas y no la quieres donar o no la quieres sacar, eso como que genera mala vibra. Hay que sacar todo, claro. ¿Tú la sacas? Yo sí, de ropa. O sea, la ropa, ¿verdad? Sí. Es que sí. Porque es importante donar. Es que sí, la neta sí. ¿De qué te sirve tener toda la ropa diciendo la más sucia? Para recibir más hay que abrir espacio. Hay que como que reciclar esa energía y eso ordenándolo. Ordenar tus prioridades también, lo que hablábamos el otro día con lo que te pasó a ti, Pau. De pronto estamos inmersos en un mundo que no se detiene y que estás viviendo todo el día así. Hay que ordenar primero la familia, primero tu salud, primero lo que comas bien, ¿sabes? Porque pronto pasa todo el día y comes por andar haciendo todo menos lo que tienes que hacer. Entonces, ordenar prioridades también es súper importante. ¿Sabes qué ejercicio hago yo todas las noches? Y es de verdad. Pongo en una libertad lo que tengo que hacer al día siguiente a este cuenta. Pagar la luz, comprar los tenis de Pedro, ordenar mi cajón, te lo juro. Y eso me da muchísima tranquilidad para mí. Pero, ¿y si llega la noche y no terminaste tus pendientes que te pones mal? Ah, no, sí, me pongo mal. Pero sí los cumplo. ¿Tú le querías esa de ordenar el cajón de Pedro? No, no dije, comprar los tenis de Pedro. Ah, decirle a la señora. Señora, órdenle. Oye, estoy bien respetuosa, nunca me meto a los cajones de mis hijos. Nunca. Ni lo hagas, ni lo hagas. Oye, pero por ejemplo, una persona que tiene la vida desordenada, ¿cómo empieza a ordenarse? ¿Por dentro? Por dentro primero. ¿En terapia puede ser? Sí, pero en terapia, ¿verdad? Es paso por paso, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería el primer paso? No, el primer paso, hablando de al interior, ¿qué sería? Terapia, yo creo. Identificar tu caos, porque hay personas que ni siquiera saben que están en caos y que viven en caos y que viven en ansiedad y que viven con un horror tremendo. Que todo el mundo lo sabe menos ellos. Y empiezan a contagiar a todos de este caos que no saben que existe. Entonces, identificarlo creo que sería el primer paso. Y meditar también podría servir, ¿no? Sí. Claro. Te ordena la mente, te la quieta por lo menos. A lo mejor habrá gente que ya no puede vivir realmente en orden. Y también ya están acostumbrados. que dicen que son súper desordenados. Que los niños son súper desordenados. Sí, sí son. Ay, me permites. Pero tratamos de... Me permites también. Y tienen caos. Oye, y un grado de locura peculiar, ¿no? Pues sí. Sí. Cerrando a mí, que de repente me gusta el tema de las letras y esas cosas, me encontré una frase que era muy bonita, que a lo mejor viene a colación. ¡Oh, no! Échala. Que dice, un diccionario es un universo de letras en orden alfabético. Me quedo con ese sentimiento, Mauricio. Me quedo con ese sentimiento y por eso le damos bien. Arachito Lozano, que por cierto, me voy rápidamente a ordenar las letras para aquí para poner la intención que sea... Mira. ¡Qué risa! ¡Ay, cariño! Ordena. Y yo ordeno que en este momento vayamos directamente con Nacho Lozano. Buenos días, compadrito. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mau. Buenas a todos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Todo bien, niño, muchas gracias. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal es aquí? Ah, no sé. No sé. Todo el es así, no sé. Ayer fue miércoles de ceniza. Ayer fue miércoles de ceniza. ¿Fueron por su ceniza? No, sí, sí, no. ¿Para la próxima semana? Ayer fue miércoles de ceniza, Potro, y hoy es ese día en que descubres si tus compañeros de trabajo dicen la verdad sobre si se bañaron o no. Es jueves y están todavía a la cruz. Y te dicen, no, pues es que me vine caminando. Y hubo harto polvo por el viento. El viento. ¿A esta hora de las mañanas? Sí, cómo no. Bueno, y luego seguro, no sé, no sé si te ha pasado, este, niño, Claudia, a ustedes en casita, me cae seguro que les ha pasado esto. Miren nada más. Cuando te das cuenta o te acuerdas que es vigilia y ya llevas tres de suadero y una torta de pierna, ¿no? Estás así. Y aunque lo escupas, niño, y aunque lo escupas, ya pecaste. ¿Sí o no les ha pasado? ¿Sí o no les ha pasado? Eso pasa todos los miércoles de ceniza y hasta los viernes de cuaresma, ¿sí o no? O sea, tú dices, no, este, es más, ni te llevas sándwich, sándwich de jamón al trabajo porque dices, es viernes de cuaresma, ¿no? Y son tres de la tarde y ya te estás dando cuenta que te estás echando unas flautas de carne de res y de barbacoa y te quedas así. Y yo ayer me comí una chuleta. Y una chuleta y lo que vaya, bueno. Oigan, ayer fue el cumpleaños de quién, niño? Este... Muy bien, Mijares. Mijares muy preparado, muy culto en todo. Del Gabo, exacto. ¿Quién fue el Gabo, niño? Postro. Niño, ¿quién fue el Gabo? Él es nuestra formación, él es nuestro proyecto de vida y te hemos pasado varios libros de él. ¿Quién fue? García Márquez. Muy bien, Gabriel García Márquez. Pero el niño fue muy cuidadoso, solamente dijo García Márquez. ¿Te diste cuenta? No dijo Gabriel García Márquez. Dijo... He hecho Gabo y ahora me la completé. La completaste muy bien, niño. Tú muy bien. Y como esta edición, en este programa lo vamos a felicitar un día después. O sea, ayer fue cumpleaños, hoy lo felicitamos. Todos conocemos a Gabriel García Márquez, ¿cierto? No. A ver, Mijares, muy fregón, dime tres libros de Gabriel García Márquez. Pero no. Cien años de soledad y así la dejamos. Otro más. Crónica de una muerte. Crónica de una muerte, dice. Nada más que le sobraron a la mitad, le sobraron a la mitad. Nada más, muévele bien al celular para que veas completos los nombres, ¿no? Entonces, Crónica de una muerte anunciada y... El amor en los tiempos del cólera. Y el amor en los tiempos del cólera. Muy bien, bien, Mijares. Ahora, niño, dime tú otros tres, dime tú, niño, otros tres títulos. Ándale, Carlita, ayúdale. Le va soplando, le lleva el acordeón a todos. Otros tres títulos de Gabriel García Márquez, niño. El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba, pero qué bonito. Lees, niño, muy bien. Relato de un náufrago. Relato de un náufrago y... Vivir para contarlo. Vivir para contarla. Contarla. Muy bien, muy bien. Muy bien. Todos muy cultos y muy preparados aquí. ¿No? Fuera Peña Nieto, se hubiera hecho bolas. Fuera Peña Nieto, pues mira, este... 100 años de soledad, 90 años de soledad y 80 años de soledad. ¿Sí o no? Y seis años de soledad. Fuera Peña Nieto, mira, a mí me gustan seis años de soledad. Los que faltan. Y luego me gusta la novela de no menos como cinco, diez. Y este... Y la de 100 años de soledad, que está bien, pero pues yo le quitaría como 30 o 40 porque está bien larga, ¿no? Hubiera sido Peña Nieto. Pero bueno, miren cómo celebró ayer el Congreso de Veracruz. Saludos a Veracruz. Miren cómo celebró a García Márquez. Ponen Congreso del Estado de Veracruz. Francisco García Márquez. Y abajo le ponen escritor mexicano. Lo traemos en la primera plana de... Lo traemos en la primera plana de la Excelsior por si le quiere... por si le quiere echar un ojo, recortarlo para burlarse toda la vida. Cien años. Para burlarse cien años de... Veracruz. Veracruz. Francisco Gabriel. No es Francisco, señores. No tenía su gemelo. Es Gabriel y no tenía gemelos. No es escritor mexicano. Colombiano. Colombiano. Que lo adoptamos. Lo adoptamos, lo adoptó Carlita. Vivió aquí, muy sequita de Grupo Imagen en El Pedregal. Están muchísimos años. Aquí en El Pedregal justo se enteró de que había ganado el Premio Nobel de Literatura y vivió muchísimos años aquí en México. Las últimas décadas de su vida las vivió aquí. Gabriel José de la Concordia García Márquez se llamó. No Francisco. En ningún momento se llamó Francisco. Murió en México, pasó muchos años aquí de su vida, pero era colombiano. Fíjate, desde Marta Zagún y Vicente Fox, amantes de Rabino Gran Tagore y de Jorge Luis Borges, ¿te acuerdas? Primero Martita decía el Rabino Gran Tagore y luego el otro como presidente decía Jorge Luis Borges. No habíamos tenido desde entonces una metidota de pata igual. Impresionante el gobierno de Veracruz. Ayer, por cierto, Broso tuiteaba Veracruz es tan peligroso que un premio Nobel de Literatura perdió nombre y nacionalidad a manos del Congreso de Veracruz. Porque en Santo Domingo todo se puede, ¿verdad? Tienes razón, tienes todo. Pero no paran ahí las estupideces, no paran ahí las estupideces y ayer Veracruz dio nota prácticamente todo el día niño. ¿Conoces a Manuel Huerta Ladrón de Guevara? Me suena, pero... ¿Te suena? ¿Como de qué te suena? Como... Como de ladrón, dice... Como de presunto delincuente. Es delegado del gobierno federal. Ya ves que hay varios delegados que mandó el gobierno federal a cada uno de los estados. Pues para ahí echar ojo y tantito se descuidan los gobernadores a hacer campaña, a construir un personaje. Muchos de ellos fueron excandidatos a la gubernatura del estado del cual son delegados y entonces van construyendo, van construyendo, van construyendo y cuando llegan las elecciones, órale, llegan arriba en las encuestas y se vuelven gobernadoras o gobernadores. Bueno, él es delegado del gobierno federal en el estado de Veracruz. Insisto, saludos a Veracruz. Muchas gracias por vernos todas las mañanas. Él defendió el día de ayer el quitarle el dinero a las estancias infantiles que ya ven que ha dado mucho de qué hablar para dárselo directamente a los papás y que las abuelitas cuiden a los niños porque para el gobierno federal las madres y las abuelas nacieron no para hacer lo que se les pegue la gana respetando la constitución sino para cuidar a los niños y punto. Esto fue lo que dijo para defender a las estancias infantiles el delegado de Morena allá en Veracruz. Vean nomás. El apoyo a la gente en otras zonas para encontrar mecanismos que les permitan a ellos acuérdense que puede ser en alguna instancia o pueden optar por un familiar por una persona así tipo guarón. Pueden optar por una persona para darles el dinero. Hasta aquí todo mal, ¿no? Hasta aquí todo mal. pero esto se pone peor. Esto se pone peor porque como ustedes escucharon al final dicen ya los papás dicen ladrón que ladrón es el que le roba al rico para darle al pobre. No es el caso. Este roba tonterías ajenas para decirle a él mismo. Decía no, pues ya los padres van a tener el dinero para gastárselo directamente tipo guarón y aplicar el dinero de las estancias tipo guarón. Entonces uno dice ¿qué? Como diría mi perrito. ¿Cómo dice mi perrito? La persona así tipo guarón que lo cuidó una muchacha y que miren sacó hasta un premio Oscar. Tipo guarón que lo cuidó una muchacha y hasta sacó un premio Oscar de también que cuidó a guarón. Una muchacha porque para Manuel Huerta ladrón de respeto no sabe que llamarle a una trabajadora del hogar muchacha es discriminarla. Muchacha. Tienen nombre, tienen apellido, tienen derechos de legado. No sé si sepa, no sé cómo trate usted a quienes trabajan en su casa o quienes trabajan en su oficina. Pues no que ustedes eran distintos. No nos habían prometido que no iban a repetir lo de antes y nos resultan clasistas de cuarta transformación. Pero hay más, hay más de este hombre al que además le pagamos Veracruz por ser delegado. Fíjense cómo remató este señor. Para que vean que sí funcionan que sí funcionan las yalitzas. Así. ¿Qué estará? Ya no digamos yalitza viendo esto porque yalitza yo creo que ya tiene la piel así. Así la piel, ¿no? De Sergio Goyri para arriba y para abajo. ¿Qué estará prensando el gobierno federal viendo a este señor diciendo esto? Para que vean que las yalitzas sí funcionan. Puede ser en una estancia o tipo cuarón que lo cuidó una muchacha. ¿Qué pensaría la secretaria de Gobernación de estas frases? Y miren, sacó hasta un premio Oscar por cuidar a Cuarón para que vean que sí funcionan las yalitzas. ¿Qué piensan en el gabinete de este delegado allá en Veracruz? Según sabemos, Manuel Huerta, ladrón de idioteses, ¿no? ¿Ladrón de idioteses de qué más? Porque hay que ser racistas como él para discriminar y tratar así a las mujeres. Porque el machito o ¿cómo los llama su jefe? Fifi, ¿no? Machito Fifi. Llama yalitzas a las trabajadoras del hogar. Que Roma de Cuarón plantean en esa película algo completamente distinto, completamente contrario que lo que este delegado dijo ante las cámaras. Odian a las calificadoras en el gobierno, pero aman a este calificador clasista. Discriminador. Y luego tuiteó, luego tuiteó porque pues ya después de la metidota de pata viene la embarrada, ¿no? Viene la embarrada. Lamento mucho la mala interpretación. Claro, porque la culpa es de los imbéciles que interpretamos mal, ¿no? La culpa es mía por idiota, la culpa es tuya, este Carla, por andar interpretando idioteses que no dijo. ¿No? Bueno, lamento mucho la mala interpretación, no más faltó decirle ahí de los imbéciles de este país, ¿no? De mis declaraciones sobre la talentosa mexicana Yalitza Aparicio. ¿Quién le cree? Sergio Goyri fue más veraz que este compasión, ¿no? Todavía decías a Sergio Goyri, no, pues ya se repite este baboso de, uno de tener la novia que tenía, ¿no? Y dos, y tiene todavía, y dos de haber dicho lo que dijo, pero este, ¿no? de mis declaraciones sobre la talentosa mexicana Yalitza Aparicio, maestra y artista internacional, primero le había dicho de las Yalitzas que cuidan a Cuarón, ¿no? Pues ya no entendí, ¿quién mal interpretó? ¿No? Primero le había dicho ¿qué? Muchacha, ¿no? Le había dicho muchacha, y ahorita, maestra y artista internacional, orgullo de México y a quien respeto profundamente. ¿Respeta profundamente? ¿Un aplauso o qué? No, 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 nada más, no, ni un aplauso, ni una porra, ni un ya es tarde. Una cosita, una cosita. A ver. A ver si tiene lo que dice tener y sostiene lo que dijo ante la cámara frente a Yalitza. A ver, delegado, repita exactamente lo que usted dijo, porque los idiotas somos nosotros, ¿no? por andar mal interpretando. Dígale a Yalitza, a ver, ¿con qué cara dice que respeta a Yalitza? Si usted dijo, ¿ya ve cómo sí funcionan las Yalitzas? A ver, dígaselo a Yalitza, a esa maestra y orgullo internacional o quién sabe qué tanta... A ver. Ahí está. Ladrón huerta, ladrón de absurdos. A ver si tiene el valor de decirle en su casa lo que se llenó la boca en decir, así de eso es, y vulgar frente a las cámaras. Y lamento, lamento, lamento que lo haya dicho, pero la verdad, niño, lo que vamos a hacer con su tuit es doblarlo así, sus disculpas, sus reclamos por la falta de buena interpretación, sus Yalitzas que sí funcionan, ¿las dobla? de pisa y corre. ¿Qué quiso decir con eso de así? Pues así, así. Es que qué barba, no entendió nada de la película, ¿cómo habla así de las Yalitzas? ¿No era eso el objetivo? De entrada, no es Yalitza, es Leo, ¿cómo se llama? el personaje. Entonces, imagínate, hermanos, un delegado que ni siquiera sabe diferenciar entre el personaje y el actor o el ser humano, ya estamos fregados, Se pasó. ¡Tesoros! ¿Qué pasó con los tesoros? Fíjate que Laurita León, mi querida Laurita León, parece que por fin la va a dar. ¿Qué? Al conocer el brazo y va a ser una bioserie. Una de las actrices que se ha ganado el cariño del público mexicano es Laura León, quien confesó que ya está en pláticas para ver lo que será su serie autobiográfica, donde contará sus más íntimos secretos. Estoy muy satisfecha, vienen proyectos nuevos, cositas nuevas y estoy muy feliz. Vamos a ver si llegamos a la noche. Va a estar interesante, tesoro. ¿Hay plática? Pues, bueno, ese tesoro vale oro, ¿eh? La tesorito dijo a la prensa que el proyecto dependerá del dinero que reciba, lo que sí reveló es el nombre de la posible actriz que le dé vida en la producción. Sí, te arriesga, anda, no sé, no he pensado en realidad. Mi vida, todo ha sido bonito y ha sido éxitos. Yo, los fracasos que te puedo decir, pues, no los he tocado todavía. En otro tema, la originaria de Tabasco afirmó que nunca ha sido exclusiva de ninguna televisora, situación que no le preocupó en su momento, pues siempre tuvo mucho trabajo. Nunca fui exclusiva y a trabajar, tesoro, se ha dicho. Bueno, si ya no hay exclusividad, pues a ponerse a trabajar, tesoro. Claro que lo elegí. No, no, así lo elegí. Mi trabajo habla, tesoritos, y es el que habla por todos nosotros. No vamos a estar esperando que nos den toda la vida el alimento en la boca, tesoritos. Hay que ponernos a trabajar y a luchar y oro molido que fuera que venimos. Al final, Laura nos contó que se puso en contacto con su amiga Lucia Méndez ahora que se enfermó en salmón de losis y estuvo a punto de morir. Claro que sí, mi hermanita querida, por supuesto, y sé que está perfectamente bien. Siempre voy a estar con ella. También le deseó mucho éxito en su debut en la música electrónica y no descarta colaborar con ella en alguna producción para conquistar así a las nuevas generaciones. Qué bueno, claro que sí. Para eso es la vida, tesoritos, para realizarnos, para ser felices y hacer lo que querramos en esta vida. Ya después, para que cada quien hacemos lo que queremos en esta vida, tesoritos. ¿Por qué nos vamos a restringir? Soy Amar Argueta, siguen, sale el sol. Me encanta, me encanta. Es una belleza esta mujer, siempre de buen humor, siempre simpática, sonriendo, un comentario bueno de todo mundo. Está padrísimo eso. Sí, dice, ¿qué pasó, mis tesoritos? Sí, mis vidas, sí, mis amores. Y aparte, ella asegura que no va a ser, digo, que por fin va a ser una bioserie. Qué bueno, a mí sí me gustaría ver la vida de Laurita León. Sin duda alguna, pues esperemos que alguien se anime a producirla. Me encantaría, Laurita, confía en nosotros, amiga, aquí estamos, imagen, televisión, para producirte tu bioserie. Para que enseñes el tesoro. Imagínate, yo ya dando bioseries, mejor vas con mis compañeros un ratito más regresados con más pájaros en el alambre. ¿Qué personaje podríamos... Doctora Yuli, vamos a resolver todas tus dudas y los primeros mitos son los siguientes. Es mito o realidad que si mi menstruación es abundante, puede causarle anemia totalmente verdadera. El sangrado uterino normal te puede llevar a tener una anemia. Para que tú tengas control, debe de durarte la toalla o el tampón cuatro horas. Es mito o realidad que los quistes de ovario se pueden disolver con anticonceptivos totalmente verdadero. Uno de los pilares en el tratamiento de los quistes en los ovarios son la utilización de anticonceptivos hormonales. Se los tiene que recetar un médico. Mito o realidad que los hombres pueden tener hijos hasta los 80 años totalmente verdadero. Los hombres mientras tengan eyaculación y puedan tener relaciones sexuales son capaces de tener hijos. A diferencia de las mujeres que tenemos un reloj teológico y se nos acaba nuestra reserva ovárica. Es mito o realidad que si la mujer se embaraza después de los 30 años producirá poca leche de mala calidad. Totalmente falso. La producción de la leche materna depende de la cantidad de agua que ingieras y de la fuerza de la succión con la que el bebé se pega en tu pecho. Y es mito o realidad que la insulina provoca aumento de peso totalmente verdadero. La insulina lo que hace es almacenar grasa. Así que debes de tener 5 alimentos al día y consumir poca azúcar. Nos vemos hasta la próxima. Oigan, los que sí están pero bien bien loquitos porque tienen que desarrollar todo su arte solamente en tejer un suéter son los artesanos perdón de Chiconcuac. Son tan famosos estos artesanos que hasta Marilyn Monroe tenía uno de estos suéteres que se hacen allá. Lo compró miren nada más ahí lo estamos viendo. Ese suéter le costó 130 pesos y después de su muerte fue subastado en 160 mil dólares. Sahir estuvo con uno de estos artesanos que mantienen la gran tradición del tejido de lana obviamente ahí en Chiconcuac Estado de México. Vamos a ver. Ahora sí ya me metí aquí a su changarro literal. Sí, gracias, gracias, bienvenido. ¿Cómo le va? Todo tranquilo y en su lugar. Sí, así es. Y a ver, cuénteme ustedes ¿de cuándo es artesano? Pues yo creo que ha sido toda la vida desde mis abuelos, mis padres y ahora yo como tercera generación. Mis abuelos fueron a principio de siglo, mis padres a los años 40, 50, 60 y yo de ahí para de los 60 para acá. No, sí, como los 60 para acá. 60 y más. 60 y más, exactamente. Y todo bajo control. Sí, hasta ahorita sí. Bueno, un poquito apurados porque hay que entregar esta pieza en dos horas. ¿De verdad? Sí, sí, va a ser este, la pieza que estamos haciendo va a ser el letrero que se va a colgar en la parte principal de la casa de cultura. No, y pues ya se tardó, ya ve cuánto lleva. Este, mes y medio. No, o sea, ¿se tarda más o menos en hacer uno de un mes a dos? Dos meses y los más, este, difíciles de tres a cuatro meses. ¿Eres Tomás Junior? No, Orlando. Bien, entonces, oye, pero qué bueno que te pongas las pilas y tú sigas con esta tradición, ¿no? Pues así es, aquí estamos echándole un rato ganas a la artesanía. Y a ver, cuéntame, ¿desde cuándo empezaste tú? Yo, pues tengo poquito tiempo de empezar, tengo aproximadamente un mes y con este tengo dos semanas haciéndolo. ¿Y qué es lo más complicado que se te ha hecho? ¿De esto? O de la vida, si quieres contarnos. No, pues de hecho, de hecho, esto es fácil, nada más que es algo tardado por lo que nosotros hacemos dibujos en tapetes y este, bueno, hay muchos que nada más hacen puro liso, ¿no? Pero nosotros hacemos lo que son dibujos en tapete. ¿Y ya tienes hijos? No. Pues entonces apúrate para que ya también aprenda. No, estoy bien. Había días en sus apogeos, lo que era Chiconcua en los 60, 70, le nombrábamos la velada. Uno se ponían a tejer en agujas y yo tejía cobijas. Entonces alcanzaba a hacerme dos cobijas en una noche. Y yo recuerdo todavía, porque había muy poca luz en aquel entonces, mi papá le colgaba acá una velita para poder ver cuando se levantaba temprano. Pero en este caso ¿usted qué hace? Tapetes, cobijas, calzones. Tapices. Tapices, es lo que me enseñó mi tío, tapices. También se pueden hacer gabanes, cobijas. Próximamente, chones para el frío. Sí. Y sin duda usted debe de sentir el orgullo de trabajar en el telar que a final de cuentas nos da identidad a nosotros los mexicanos, a todos ustedes que son de aquí de Chicuncuac. Así es, así es, orgullosamente es lo que me ha dejado a mí. De verdad, muchas felicidades y ojalá aquí en Chicuncuac sigan procreando hijos en las cobijas delante. Pues eso es la ilusión que tenemos que jóvenes que se enseñen a tejer, del tejido no se mueren de hambre. Nosotros regresamos al foro de Sal, el Sol y pues voy a tomar mi primer clasecita. Un revés y un detrás. Ya tiré el changaro, mejor ya me voy. Se me hace que no va a poder. ¿No? Se me hace. Bueno, pero va a tomar la clase, igual en una de esas sí puede, ¿no? Puede ser. ¿Tú te has sentido discriminada? Pues no, fíjate que no, porque nunca he ido a trabajar al extranjero ni nunca he tenido una experiencia desagradable, pero Salma Hayek dice que sí se ha sentido discriminada por haberse casado con un millonario, que porque muchos la voltean a ver como diciendo, te casaste tú una mexicana con este hombre tan rico, porque su fortuna es muy cuantiosa, ya ves que él tiene en una empresa agrupa a varias marcas de renombre, importantes, claro. Pero fíjate que su fortuna es de 30 mil 500 millones de euros de Enri Pino. Entonces Salma dice que ha oído hasta comentarios cuando pasa de cómo la mexicana logró casarse con él y que de esta manera se ha sentido discriminada, pero que está muy enamorada, falso, que se divorcie, ha renovado sus votos y está muy contenta en este matrimonio. Seguramente no más recuerda lo que tiene en la cartera y se enamora más. No, pues es que imagínate que cuando ella quiere ir a un evento de la boutique de su marido o de la empresa de su marido le mandan un vestido de Gucci, uno de Valenciaga, uno de Yves Saint Laurent y de todas las marcas y ella escoge cuál le gusta y cuál le queda. Pues qué padre que vive ese sueño. Eso tiene que ver en el amor, pregunto yo, porque si te vas a enamorar de uno pobre a de un multimillonario, pues mejor del multimillonario, ¿no? Eso que ni qué es, pero además dice que fue una historia de amor y son 10 años de amor, no de interés. Qué bueno que así sea. Capital e interés. Pues sí, eso sí. Oye, qué bueno, Salma está además divina, guapísima y siempre fue inteligente, siempre desde niña, desde chiquita fue abusadilla. Desde que hizo Teresa. Desde antes. Oye, fuerte revelación, o sea, que de Chiquis Rivera ha librado un obstáculo tras otro y está ahorita continuando su tratamiento para congelar los óvulos, pero no son para ella los óvulos que quiere congelar. Vean para aquí. Chiquis Rivera, la hija de Jenny Rivera está más que feliz pues ya falta poco para que pueda congelar sus óvulos, esto debido a que se sometió a un tratamiento natural que le ha ayudado a eliminar el quiste que tiene en el ovario izquierdo. Esto lo voy a conocer a través de un video en sus redes sociales. Ya nos van a dejar saber si ya, si ya puedo seguir con el proceso de congelar los óvulos ahora sí con las inyecciones que te dan la medicación y pues sí, es un día muy importante, tengo muchísima fe que lo que vaya a pasar ahorita en el doctor va a ser lo que Dios quiere que pase. No me voy a preocupar, no me voy a estresar, no me voy a poner triste, este, ya. Que no la ha dejado sola en estos momentos es Lorenzo Méndez pues ha estado presente animándola a que siga su tratamiento y al parecer va por buen camino. Ya, yo la verdad estoy súper emocionada, estaba nerviosa pero ya no, ya no estoy nerviosa, todo va a pasar como debe de pasar, Dios no se equivoca y gracias a Dios tengo una pareja que me apoya y me está apoyando en este proceso. Yo siento que Dios le ha dado a estos doctores, a esta gente que realmente quieren ayudar, ¿verdad? Quieren ayudar a estas mujeres que realmente quieren tener hijos y que no pueden o que se quieren esperar o cual sea la decisión de ellas o más bien la circunstancia, yo creo que Dios les ha dado esa... La sabiduría. La sabiduría o ese deseo de ir a la escuela a terminar y hacer esto, creo que es una bendición. Pero fue en ese mismo video donde Chiqui Rivera hizo una tremenda confesión ya que dio a conocer uno de los objetivos del por qué quiere congelar sus óvulos. Yo no he even shared this con Lorenzo pero... So Johnny siempre ha dicho que si algo haces a ti que quiero que me haces a parte de ti y esto es una forma que, you know, todos sabemos que Johnny es, you know, es gay y, you know, y siempre pensé que luego en los años cuando él y su partner quieren tener un hijo bueno, hay uno de mis los huevos que puede son raro ¿sabes? 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 Para chiquis ya falta poco de que pueda haber convertido este sueño en realidad. Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol. Qué buena tipa. Pues sí, ya está bien. Qué buen corazón. ¿No? Qué abusada, qué inteligente, qué sensible. Mi respeto, chiquis. Claro, porque no cualquiera toma tantas precauciones y mira, estaba viendo que así como está se ve muy bonita, tiene una cara muy bonita y parece que ya está más tranquilo el romance ahí con Lorenzo Méndez que iba y venía y también entre los dos están tratando de arreglar la situación con la ex de Lorenzo para que ya todo quede... Con Claudia Galván se llama la señora esta. Ya están tratando de llegar a un acuerdo para que ella ya no siga en pleito con Lorenzo y Lorenzo pueda ver a sus hijas. No, pero aparte del pleito era con chiquis también. Entonces, y luego la señora se dedica al baile exótico, al baile en tubos, este, gran deporte, entonces se ponía borracha con sus compañías y empezaba a hablar mal de chiquis. Pero ya como se acercaron y hicieron un acuerdo, parece que se va a calmar. Volvemos a lo mismo, el billete mueve al mundo. Pues queriendo que no, pero sí. Sí, así pasa. Oigan, y hubo una alfombra roja, una lluvia de famosos que se dieron cita a la premier de la película No Manches Frida 2 en la ciudad de Los Ángeles. Estuvieron Angélica Valle, Eduardo Yañez, Eugenio Derbez y muchos más. Grandes figuras del espectáculo en México se hicieron presentes en la premier de la película No Manches Frida Parte 2 protagonizada por Marta Higareda y Omar Chaparro. Lo bendecido, general, es imposible no sentirse agradecido y bendecido estar aquí presentando un proyecto que te hace sentir muy orgulloso y que me orgullese mucho todo el trabajo que hizo Marta y que hicieron todos mis compañeros. Sí, vengo a salvar la escuela y a poner en su lugar a dos que tres que se portan muy mal. Soy la nueva directora así que voy a ser como un hitler ahí. Eugenio Derbez también acudió acompañado por su esposa Alessandra Rosaldo. Así es, ando acudiendo a Omar y a Marta y feliz de estar aquí en la premier de No Manches Frida. Sí, nunca podemos salir, siempre vamos cuidando a la niña y es de las pocas citas que tenemos al año. Angélica Valle se confesó fan de Yalitza Aparicio. Te he hecho una foto con ella, yo de megafan, porque sí me da mucho orgullo en todo lo que le había pasado y la verdad es que vi Roma y me encantó su ocasión y fui y la pedí un amor. Rosy Rivera, hermana de la diva de la banda, mandó buena vibra a su sobrina, Chiquis Rivera, para cumplir su sueño y convertirse en madre. Pues Chiquis está en un tiempo muy bonito en su vida, está teniendo una relación muy bonita y estoy muy feliz y estoy muy feliz por ella y sí, y estoy funcionando para que se haga con el poder de Dios esa mujer para estar embarazada para no tenerla. Christian Meyer también se hizo presente al igual que Eduardo Yañez, quien recientemente estrenó la cinta He Matado a Mi Marido, la cual podría llegar pronto a los cines en México. No lo sé, ya será cuestión de los productores, es una película independiente, pero por lo pronto ya hizo los cines en los Estados Unidos que eso ya bastante vale. Con información de Ramón Avilés, seguimos en Sale el Sol. Buena banda mexicana ya, gracias a Ramón y la verdad sí, fueron muchos famosos, hay que ver qué tal está esta comedia, está María Conchita Alonso y bueno, y Tati Cantoral y Tati Cantoral que es una comedia muy divertida, habrá que verla. Sí, yo creo que sí, digo, finalmente no es una película que te vaya a dejar una enseñanza, que te vaya a hacer reflexionar, o sea, está ahí a divertirse. Claro, ahora están haciendo muchas comedias y han tenido muy buena respuesta como la de Mis Reyes Contra Godínez, como Lady Rancho. Fíjate que esa no la he visto pero no conozco una persona que me haya dicho que sea buena, una. ¿La de Lady Rancho? No, la de... Mis Reyes Contra Godínez. No, mira, a él sí le gustó. Ah, bueno, ya a Rodríguez Reyes. A los chavos sí les gustó. Fíjate que no, fueron mis hijos a verla. ¿Y no les gustó? Yo a toda la gente que le he preguntado me dicen, Gustavo, aparte ni siquiera los Godínez son, es que no la he visto, pero no tengo los elementos. Yo sí la vi, está curiosita, palomera, pero te entretienes y te saca dos que tres carcajadas. Curiosita, palom... No, por favor. Yo no gasto 10 pesos, yo no gasto 10 pesos por ya ver algo curiosito, palomero. Oye, tremendo zafarrancho el que se armó ayer en la conferencia de prensa del palenque de Texcoco que ya va a arrancar en el mejor palenque de México, uno de los más importantes, además, con seguridad cerca de la Ciudad de México y demás. Estaba ahí el señor Yazdebael, este malagueño, saleroso, que engañó a Juan Gabriel. Vea lo que pasó. Tratarse de conocer el cartel de la Feria Internacional del Caballo Texcoco, Yazdebael, quien forma parte de este, evitó ser entrevistado armándose tremendo zafarrancho en un restaurante al poniente de la Ciudad de México. Muy emocionado, la verdad, muy, muy contento, muy emocionado, pero voy a perder el vuelo. Vamos a perder el vuelo. ya! Además de Juan Gabriel, ¿qué te vas a comentar? Están los tantos desnudando el maestro Juan Gabriel. ¿Por qué no hablar ya? ¿Por qué no hablar ya? Si nos da cinco minutos. Los espero el 4 de abril, el 4 de abril, los espero en el Palenque de Texcoco. Yo ya llevo preparándome ya varios meses para que sean para que sean mi primer concierto de este arranque de gira. ¿Por qué no te paras un segundo? 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 Hay una mesa, hay una mesa, hay una mesa. Un minuto, por favor. ¿Ya? ¿Por qué no quieres saber? Es que no es necesario esto. ¿Por qué no quieres saber? El cantante, quien fue relacionado sentimentalmente con Juan Gabriel en sus últimos años de vida, aceleró su paso cuando comenzaron los cuestionamientos sobre un supuesto fraude en el que estaría involucrado, provocando un caos total. ¿Qué es el normal de Garza que dice que la defraudaste? ¿Qué tienes que decirnos? Son cosas que están ahí. ¿Qué es eso? Bástanos, por favor. ¿Por qué no me ha acabado esto? El caos no paró ahí. Y es que mientras ya se esperaba su automóvil, las preguntas siguieron y solo se limitó a responder sobre su sentir tras ser considerado para cantar en la feria. La verdad es que no, no tengo nada que decir. Yo solamente sé que estoy muy centrado en mí, en mi carrera. Estoy muy agradecido con el señor Jesús Salas, el que ha hecho posible que yo me presente por primera vez en solitario en el Palenque de Texcoco. Va a ser un arranque de una gira que tenemos preparada. Tuve el privilegio que mucha gente hubiera querido. Me tocó a mí. Lo voy a hacer lo mejor posible. Voy a defender ese legado que me dejó con todo el cariño que lo hizo, todo el aprendizaje. Yo me acuerdo que tú me contaste que te dolió mucho la muerte de Juan Gabriel. ¿Cómo tomas todos los rumores que dicen que está vivo? Y al cuestionarle sobre su silencio ante los micrófonos, el cantante dijo... De Juan Gabriel es de quien menos me molesta que me pregunte, pero de las otras personas no, porque se me hacen una falta de respeto, porque no son nada en mi vida. De Juan Gabriel, siempre que me pregunte, lo voy a contar desde el respeto todo. lo extraño muchísimo. Stefani Contrara, si recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, y ahora, porque digo, todo el mundo sabemos desde hace mucho que tuvo una relación con Juan Gabriel, ¿por qué resurgió el tema? Porque hay una empresa de Monterrey que se llama Yolanda Garza, a la cual tú conoces, que conocemos todos, y Yolanda dijo en mi programa que este muchacho ya le va a ir a robar, que era un defraudador, entonces que él hacía una gira, ella le decía una gira y este cuate cobraba los adelantos, o sea, que le estaba robando, entonces ahí empieza a salir, entonces Yolanda ya empezó a comentar que Juan Gabriel lo había mandado a Málaga y que lo había encontrado con no sé quién en la cama en su casa de acá, a Pulco, pero fue por Yolanda Garza. Ok, que ella hizo que esta historia volviera a tomar sentido. Exactamente. Oiga, el palenque de la feria de Texcoco, ahí nos vamos a encontrar que es un elencazo, siempre hay muy buenos shows y muy buenos conciertos. Ahí nos encontramos y al ratito regresamos con más pájaros en la alambre. ¿Mueres por algo dulce? Linda Cheren te consentirá con una delicia sabor a coco y chocolate. Mmm. Y en Sobre la Mesa, Anamar Origuela nos hablará sobre los mendigos emocionales. ¿Eres uno de ellos? Deja de soñar con la vida perfecta y empieza a vivirla. Tú decides el rumbo. Esto es Sale el... Vivan las mujeres, viva el amor, viva el ser humano, vivamos todos, ¿no? En amor siempre, Bárbara. La verdad, en amor puede hacer todo. Mi abuela siempre me preguntó y me decía, le decía, abuela, ¿qué pusiste en la comida? Mucho amor. Mucho amor. ¿Tú qué harías por amor? Yo por... ¿Qué harías por amor? Por amor... Por amor perdonaría, fíjate. Perdonarías. Yo por amor... Por amor cambiaría a lo mejor los celos, todo eso, que es lo que yo he venido trabajando este tiempo, ¿sabes? Que yo antes era muy celoso. Porque yo creo, Bárbara, que el amor es para toda la vida. Se transforma quizás, pero el amor siempre va a estar ahí. Sí, se va modificando, va evolucionando. Exacto, pero mira, hay alguien que por amor hizo hasta lo que parecería imposible. Vamos a ver. Familia, buenos días. Esta mañana los saludo desde Texcoco para contarles la historia de amor de Don Marta y Don Alejandro. Comenzamos. Ella, historiadora, el cronista de la ciudad. Vamos a pasar por la caseta, la primera caseta del teléfono. Un encuentro casual los uniría para siempre. La conocí en el jardín de Chikuncuaca. Iba llegando de México, bajando del camión. La observé y al instante dije, esa va a ser mi novia. Primero fuimos amigos y después fuimos ya novios. Pero cuando nosotros fuimos amigos, él estaba ya trabajando en Oaxaca, que fue el lugar en donde él me escribió pues varias cartas que yo en un recuento que acabo de hacer en forma, yo no les digo cartas, ya es la formación de un epistolario. Nunca pensé enamorarla con las cartas, sino a alguien le transmitía mis sentimientos de lo que sentía lejos de ella. Cómo veía yo la sierra, la soledad, las montañas, todo eso le escribía. Pero día y medio a caballo, avioneta y camión separaban a don Alejandro de los brazos de Marta, así que ideó un plan para borrar la distancia entre los dos. Con la gente de la escuela humilde, de la Mixteca, padres de familia, alumnos, construí un campo aéreo, y tomaba yo el ADO y por la tarde ya estaba platicando con Marta en Chiconcua. Quiero pensar que hice un aeropuerto por amor. Después de esas cartas vinieron las serenatas y las serenatas fueron también dos años de serenatas, por eso son los tres años que yo hablo de romanticismo, hasta que por fin lógicamente él terminó por decir o yo ya falta de serenata, vamos a casarnos, ya no hay otro. aquí en Catedral de Texcoco hace 50 años me casé con Marta, fue el espacio más bello de Texcoco el 21 de diciembre de 1968, aquí fue. y así celebran sus bodas de oro, más unidos y enamorados que nunca. Puede ser que alguien no llegue a los 50 y sea feliz dos años, yo he sido feliz 50 años. y con ese beso apasionado que hermosura nos vamos a despedir aquí paseandito en el Perico porque además Doña Marta y Don Alejandro son famosos por preservar el legado de esta tierra y también quiero decirle algo historias le contarán en todos lados pero las bonitas las de amor real solo aquí en Sale el Sol. Regresamos al foro. ¡Qué bonita pareja de casados! Y para tú que eres cazador cazadores de apapachos atentos tenemos pases dobles para la función del viernes en la obra de teatro Marido en Renta aquí están los boletos son dobles solamente haremos dos preguntas en esta ocasión y la primera es ¿en qué país está el puente que Paulina nos mostró en los videos virales? Lanzada la pregunta solamente te queda una más y más adelante se acerca la hora de picar la noticia para esto mi flaco y ahora Fernando Arguelles ¿qué nos vas a presentar? la segunda entrega de reportaje especial Abuso Sexual Infantil ¿cómo identificar si su pequeño está siendo abusado no solamente de forma sexual sino con otros métodos? Todos los detalles de la información aquí en Picando la Noticia Ahí está ya lo tenemos temas importantes y también nos va a endulzar la vida linda Cherem que nos va a preparar una delicia culinaria en este jueves culposo 9.31 de aquí hasta las 12 del mediodía Seguimos con nosotros Ana María Alvarado bueno déjame te cuento que en la alfombra roja de un evento nos encontramos a Dulce María ex integrante de RBD y ahí le preguntamos oye a tu boda vas a invitar a todos tus compañeros o nomás a algunos y a los otros los vas a hacer a un ladito digo cuando se casen varias luminarias del espectáculo se dieron cita en un mismo lugar entre ellas María Levi quien recién desempacada de un viaje que realizó a Asia donde dejó a un lado los lujos para disfrutar de las tradiciones de aquella región nos habló de los motivos que la llevaron a alejarse de todo durante varios meses estaba como un poco frustrada de las fechas navideñas y así y dije sabes que ya no me voy a alimentar de mí de que me choca navidad voy a hacer algo que me ilusione mucho entonces planeé este viaje y al final me fui un poquito después de las fechas y me sentí muy feliz me fui sola me sentí muy plena me conocí sentí muchas cosas que tenía atoradas que no había sentido aunque no tengo una familia perfectamente funcional tengo una familia que me ama y que me quiere y que me apoya y que ahí está para mí que me hicieron crecer y me hicieron aprender y me hicieron el ser que soy hoy la hija de la fallecida Mariana Levy reveló que este viaje en el que por cierto sufrió un accidente la ayudó a sanar viejas heridas y a mejorar la relación con su abuela Talina Fernández yo estoy completamente agradecida por lo que hizo por mí y la comprendo y la agradezco y la honro por haberse echado un paquete muy complicado y la amo con todo mi ser y aunque hemos tenido nuestras diferencias lo que tenemos es amor y mientras tenemos eso no le pasa nada ¿La relación con Mariana? Mariana Romo ¿Por qué? ¿Por qué? a mi familia y a mí y ningún ex novio ni ex novio estarán presentes pero todos los demás pues claro que sí a todos los voy a invitar no sé si vayan a ir Por otro lado Mauricio Islas quien compartió créditos en cine con Christian Bach lamentó su reciente fallecimiento No deja de ser uno de los ícones más importantes de nuestra televisión de nuestra historia de nuestro México y bueno un abrazo un fuerte a la familia a Humberto a sus hijos acaba de trabajar yo con su hijo también y bueno son decesos lamentables dolorosos y no queda más que pedir porque la familia esté bien Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol Mauricio Islas siempre tiene un comentario atinado este muchacho ahora está haciendo ya una agencia de relaciones públicas bueno ya la tiene así que qué bueno le deseamos toda la suerte que le vaya muy bien a mi querido Mau y a quien le ha ido muy bien siempre porque es una muchacha trabajadora una persona decente puntual aparte talentosa a rabiar es a Sandra Echeverría ¡Bravo! Esas introducciones que tú haces son lo máximo ¿Cómo estás amiga? Te voy a grabar Bienvenida a tu casa Estoy muy contenta de verlos como siempre muchachos estamos hablando que llevo conociendo creo que a Anita y a ti tal vez que como 15 o 20 años ¡Cualmente! Porque le estaba diciendo que yo la conozco desde que estaba en un grupo que se llamaba Perfiles y ahora regresas a la música Sí después de casi 7 años de haber sacado mi primer álbum saco este y como que no me animaba yo a cantar género ranchero porque yo es realmente lo que yo canto desde que tengo 9 años pero yo decía es que la gente no le gusta el mariachi en México casi no se oye pero finalmente es el género donde más cómoda me siento y creo que está un poco abandonado ese nicho y pues dije venga vamos a hacerlo y a ver ojalá que la gente le guste ya está el álbum listo de hecho ya mañana se estrena ¿y qué grabas? ¿son temas inéditos? ¿temas ya conocidos? ¿qué hay? hay 7 temas que son covers de música mexicana que ustedes seguramente conocen está Costumbres está Inocente Pobre Amigo está Elan Ramada está Te doy las gracias ¿qué me vas a dar si vuelvo? bueno varias más y hay 3 inéditas hay una que compuse yo con Ángela Dávalos que es una compositora maravillosa está el tema de La Bandida que es una serie que acabo de estrenar ahora en Amazon Prime México y está también el tema del sencillo que es Instinto Animal que lo escribió Fato este gran compositor que hizo por mujeres como tú qué cosa verdad aparte de ti paso porque le dije Fato yo soy tu fan me encantaría cantar una canción tuya si tienes algo por ahí pásamelo y me dijo te voy a escribir algo para ti Sandrita y a los 5 días me mandó una canción y nos mató a todos dijimos oye pero qué padre que hagas música mexicana porque ahora todo el mundo se inclina por otros géneros y qué padre que tú rescates lo que es nuestro sabes que creo que estamos además en un momento muy mexicano de estar como muy orgullosos de los mexicanos de todo el talento que ha sobresalido en todo el mundo en todas las áreas y me pasa que voy a eventos y escucho música ranchera mexicana y digo wow creo que está empezando a regresar y ya están empezando también a animarse nuevos cantantes a cantar música regional está el hijo de Alejandro está la hija de Pepe Luis Miguel que ganó el Grammy también con su disco ranchero así es que yo creo que estamos empezando otra vez a escuchar esta música y es tan bonita es una música que viaja por todo el mundo en todo el mundo gusta así es que bueno pues ahí estamos con este disco oye Sandra ¿cómo se ve México desde Los Ángeles? una ciudad tan cosmopolita tan importante tan contrastante tan de polos opuestos y con tanto mexicano también mira yo creo que ahora están como todos respetando mucho a los mexicanos finalmente estos grandes directores que han sobresalido tanto en Hollywood creo que han hecho como un parteaguas Eugenio Derbez bueno tantos que están allá con tanto éxito por todos lados y ya nos tienen mucho respeto y están como buscando ya oye eso está bueno ¿no crees? claro y están buscando a ver quién es el que sigue ¿no? quién es el siguiente director quién es el siguiente actor quién es la siguiente actriz así es que creo que es un momento maravilloso para todos ¿estás casqueando allá tú? sí claro porque tú te fuiste hace varios años a Estados Unidos así es y a lo mejor hasta ahora van a empezar como dices a tomarlos más en cuenta sí totalmente creo que están abiertas mucho más abiertas las puertas pero también hay mucha más competencia porque mucha muchos más latinos y gente todo el mundo se ha ido para allá así es que obviamente pues las posibilidades se reducen tú para cada personaje Sandra por ejemplo un casting estás platicando con Sandra Echeverría con cuántas chicas con tus mismas características físicas que hablan inglés que son delgadas que son actrices que cantan bailan ¿cuántas te encuentras en un casting? ¿100? ¿200? mira tienen muy bien organizado allá todo entonces te llaman como a unas 20 por día pero tienen varias sesiones pero sí te puedo decir que 2 millones de personas de actores se mudan cada año a Los Ángeles buscando oportunidades agencias audiciones y de todo así es que es muy 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 difícil es que yo todos los que veo allá triunfando se los aplaudo porque no es nada fácil vale la pena a veces pienso que sí a veces pienso que no no creas de repente sí me frustro mucho y digo es que por qué es que no se vale es que yo quería eso ¿sabes? y en fin hay que seguir en la lucha igual sigo trabajando en México acabo de hacer una película con Jaime Camil que se llamará Las Píldoras de mi novio es una película que tiene un poco la misma fórmula de Eugenio Derbez de hablar en inglés y en español y tenemos talento americano como es Brooke Shields está James Maslow Brian Bob Garner ya sé de esa que la grabaron ya hace ratito exacto en puntamita y ya va a salir ahora en Estados Unidos me parece que el 30 de agosto aquí como dos semanas después y es una película que viene muy grande entonces bueno pues también emocionada de eso qué padre es que le pusieron otro título en inglés se llama My Boyfriend's Meds las medicinas de mi novio mira o sea que te vemos en cine en la serie y con tu disco instinto pues sí exactamente qué bueno me da mucho gusto eres muy trabajadora gracias intentamos gracias por estar aquí con nosotros gracias a ustedes no te vayas porque fíjate a las 12 del día acabando este programa lo esperamos de primera mano coqueteó o no Irina Baeva por qué podría pisar la cárcel Fernando Carrillo en vivo en el foro de primera mano para responder estas y más preguntas con nosotros sí va a venir Carrillo a las 12 del día va a estar Carrillo aquí a través de Imagen Televisión en de primera mano Fernando Carrillo totalmente en vivo con nosotros la sobrina la sobrina de Juan Gabriel reveló que Gabriela Aguilera no es hija del cantante ahora ella y su mamá harán uso de su derecho de réplica en vivo también en el estudio de primera mano de 12 a 12 los espero a través de Imagen Televisión de primera mano se me hace que me voy a dar un salto a tu foro también Anita si vas si si voy a ir te invitamos te invito para que vaya el día de hoy a chismear porque Michelle no va a trabajar hoy que porque se va a conocirnos que imagínate yo le ayudo te espero allá amiga muchas gracias gracias a ustedes gracias por estar aquí continuamos Misma dirección no la esconde sale el sol eso muy bien eso ahora si a lo que nos estoy haciendo competencia mi hermana que ella si canta si que ella si canta nada mal cocina cocina ya Charlie ya estoy que anda platica si como están bien y tu que gusto saludarlos oigan tienen ganas de postre si pues es cual es culposo ni modo a ver muchachos no los escuchamos tienen ganas de postre claro que si esa es la actitud oigan este postre me lo han pedido es imposible pero mucho 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 y lo tuve que hacer con mucho cariño para ustedes claro Carlita un beso especial para ti que lo estás pide y pide con todo mi amor porque se llama pastel imposible este pastel mira es una muy buena pregunta les voy a contar fíjense que cuando haces este pastel los pones al mismo tiempo pones la mezcla del flan y la mezcla de pastel y parece que está como que todo revuelto y se llama imposible porque hay razón así como como la musiquita porque cambian las densidades eso quiere decir que la densidad del flan se va a ir para abajo y la parte esponjosa del pastel que parecería la más pesada se va a ir para arriba entonces queda en dos partes aunque cuando lo ves parece que está todo unido porque no lo vamos explicando porque si no se nos va a ir aplaudiendo oye yo le quiero mandar un saludo por favor y sobre todo que se mejore a mi sobrinita yo le digo a Maritza ayer que la agarró chole de la mano nos está viendo a Maritza la hija del changaleón ¿qué le agarró? chole de la mano que te mejores no le entendí nada a tu tío pero que te mejores chole de la mano que tu mamá te haga un caldito de pollo lo que viene siendo pobresita de la maritza oigan no me juzguen vamos a utilizar un pastel de bolsita no, no te juzgamos te agradecemos no me juzguen tenemos poco tiempo miren necesitamos para aquí exactamente lo que viene en la receta y son una y media taza de agua dame reina te ayudo gracias charlie si quieres ayudarnos por favor no me muevas no sé qué opinen puedes separar por favor tres huevos toda toda una aquí tres huevos dos batidos y tres tres y tres o sea yema y clara si que pase bárbara mejor con razón no me salen nunca las recetas ya ahí está bien ahí está bien Luzma quieres que le pongamos una jarrita de agua a tu pastel le vamos a poner aceite todo no de verdad ya viene medido ya no los batieron mira la técnica nada más necesitamos los otros tres de este lado y le vamos por aquí le vamos a poner los otros huevitos uno dos tres voy a hacer en este momento aquí a cuadro la mitad gracias de la receta del pastel pero normalmente lleva seis huevos oye ya huele delicioso siempre digo lo mismo pero oye ahora sí que estás y ese ahorita lo vamos a batir huele esto por favor tú que tienes olfato de esa hueso no lo hueles ¿por qué es diferente? porque esta vez en vez de hacerlo de puro flan natural le vamos a poner una crema dulce de coco sí de coco y eso nos va a ayudar saludos desde Tampico nos saludan hola les mandamos un beso grande besos a Veracruz Mara Azul dice saludos desde Veracruz ándale es ella Oaxaca oye desde Oaxaca oigan padrísimo Oaxaca como me encanta Mari hola ¿cómo estás? Ale Gusto saludos desde Tabasco Angie Ramírez me encanta su programa crema de coco dulce les mando un beso Carlos eres el levantón gracias Maribel Luzma no tú no tú Luzma otra saludos a mi hermana Fer le mandamos un beso a Fer ¿está en Cuernavaca? es que mande foto ¿no es la hermosa primavera? ¿cómo se dice? la ciudad de la eterna primavera la eterna primavera muchachos desde Dinamarca desde Dinamarca ¿no crees? ¿ahí hay chocoflan también? ¿en serio? ¿desde Dinamarca? ¿sí o no? yo sé que allá hay un muy buen pastel de zanahoria desde Dinamarca ¡alright! ¡guau! les mandamos un beso oigan es el momento del ruido señor productor vamos a hacerle un poco de ruido perdón pero ya no vieron lo que metiste para el flan voy a volver a platicarles ¿qué hubo aquí? sí ahí huevo queso crema vainilla leche evaporada y crema de coco si tienen esencia de coco también queda muy bien porque vas a ver más a coco y este es un postre así fresco como que caribeñoso tú haces ese ruido y hago este oye en realidad es muy fácil de hacer ¿no? muy fácil por eso es tan común y a la gente le gusta tanto es una delicia porque es económico es dulce lo pueden vender lo pueden hacer para celebrar el cumpleaños de alguien en casa sin gastar tanto pero no se asusten que se llame pastel imposible no está tan difícil no está imposible les decía lo imposible es por la manera en la que se ve que parece que las densidades se van a mezclar y no se va a separar nunca pero el calor del horno se va a encargar de hacer que esto quede precioso pongan su horno a 180 grados unos 10 minutitos antes de que lo vayan a meter y si no tienen horno de la misma forma lo hacen en baño maría en la estufa ¿ok? ¿cómo dijo? baño maría en la estufa no desde el principio ok horno 180 grados 10 minutos antes y si no hay baño maría oye no nos callaron ¿será que el productor está muy tolerante? ya está la boca el baño maría no está oigan fíjense en esto aquí esta es la parte como que imposible así es lo más complicado que realmente está muy sencillo vamos a poner la mayor parte del flan primero si tienen un molde un poquito más alto va a estar todavía mejor con este que quedó pueden hacer un flan chiquito en una flanera no me digas que no huele Luzman si huele si huele ¿cómo no huele? y vamos a poner solamente la mitad de la mezcla del pastel es más densa ¿no? mucho más densa con cuidadito al centro ya le diste en la torre este linda ya se revolvió todo no no se va a revolver eso pensaríamos muchachos ahí está mitad de la mezcla del pastel ya ¿qué podemos hacer con esto que sobra? podemos hacer unos pastelitos unos cupcakes un panque un panque chiquito un flan más pequeñito yo hice este como de bolitas en un molde de silicón de estos pero como no se las quise complicar en un molde normal en un molde normal pero quiero decirles que oye aquí ya no se revuelve ni nada solamente se vierte y ya sí pero quiero decirles algo me equivoqué bien gacho ¿por qué? porque no le puse el caramelo del flan que es la cajeta ahora casi la cajeteas lo voy a hacer aquí porque lo vamos a recuperar lo voy a hacer en este con lo que nos sobró para tener dos flanes bien importante lo de la cajeta que por estar en el wiri wiri no lo hice pero lo voy a hacer ahorita pero nos está quedando claro a las señoras que están en casa les está quedando claro es esto ¿no? primero reina espérame primero le vamos a poner al fondo muy muy bien esparcidita el caramelo o la cajeta el caramelo a veces nos llega a quemar y puede ser un poquito complicado de hacerlo es difícil manejar el caramelo ¿no? a esas temperaturas o sea no cualquiera pues no la verdad es que no como dices es riesgoso vale la pena sí que lo intenten un día que tengan tiempo o a lo mejor si lo quieren hacer con sus hijos este tipo de recetas pues utilicen la cajeta es deliciosa y ya nos va a dar la misma textura van a poner misma historia el flan hasta abajo pensemos que hay más y después misma historia el aquí está oye que generosa nos hizo dos tres tres claro porque los quiero gracias les voy a decir se va a hornear por lo menos por una hora veinte ya se están desgarrando o hasta que cuando inserten un palito quede limpio esto es bien importante déjenlo refrigerar toda la noche para que todo la textura se ponga más humedita el flan agarre más consistencia por favor mauricio no me extrañes pero te super extraño no puede ser esto se ve está impresionante y como yo no desperdicio nada ¿qué les parece? oye nada más toda una artista mauricio ven a probar a su mencha marimar está bien solo porque me dijo Luzma ajá ven esto lo van a llevar a un baño maría tapado con papel aluminio si fuera en la estufa sería una cosa así más o menos le ponen agüita alrededor vamos partiéndole qué rico y papel aluminio ¿ok? sí listo perfecto uy ve la consistencia qué delicia no qué lástima que lo vas a probar este mi querida Luzma ¿por qué? Mauricio no es que lo puede Luzma ¿cómo no voy a poder? no estás indispuesta tu dieta no te lo permite ¡qué mate! tu dieta no te lo permite nunca Luzma disculpa yo sí te voy a dar estás indispuesta Luzma o sea hay veces que uno tiene que sacrificarse oye tranquila linda ahí está si te doy si te doy ve nomás esto no, no, no es una grosería ¡pulposo! ¡guau! ¡qué delicia! ¡qué delicia! ¡qué rico! pero acá es una pregunta dígame si tú eres de esos que se preguntan que qué nos pasa a las mujeres por la cabeza o sea ¿será que nos pasan cosas muy interesantes que ustedes no terminan de entender? puede ser pero la respuesta está en una papacho así es así es tenemos pases dobles para la obra de teatro confesiones de mujeres de 30 si la función es este viernes y la primera pregunta es a ver ¿cuántos patitos tiene el perro Fred? a ver ¿cuántos patijos? ya me acordé ¿patijos? sí, son sus hijitos ah, son patos hijos ah, yo pensé que que nos cuenten que nos contesten porque Mau nos dijo en esta historia a ver si se acuerdan o no él nos dijo cuántos tenía así es y también más adelante sobre la mesa ¿se vale mendigar amor? lo vamos a poner aquí todo el tema con Anamal Orihuela pero ¿qué creen también familia? estamos completamente vivo en Facebook Live así que conéctate con nosotros porque vamos a estar todos los conductores platicando con ustedes a partir de este momento estoy mucho más en Sale el Sol esto es Sale el Sol espérate 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 primero que sigas con nosotros porque te quiero hacer una pregunta ¿eres amoroso o amorosa compasivo contigo o no? ¿o eres de la clásica tirana hija de la fregada? o sea básicamente un incapaz bienvenida que bonito lo dijiste o una sargenta oye sargenta que saca el lápigo del desprecio estos arquetipos de los que vamos a hablar hoy querida que que bonita te ves es cierto muchas gracias es que aquí me produce no llego así bueno pero hay de donde sacar diría mi madre ay que linda hoy que vamos a hablar de los arquetipos de la madre o del capatazo o de la sargenta esa que trae uno adentro vamos a ver como es que nos tratamos a nosotras mismas yo les quiero recomendar este libro que está aquí en la mesa que se llama Adóptate que es de mi muy querida amiga Débora Legorreta que ella nos habla del por qué algunas de nosotras como mujeres que hacemos demasiado nos abandonamos haciendo todo por los demás lo que ya hemos hablado pero nos habla de dos arquetipos uno de la madre que cuando pensamos en este arquetipo de la madre que viene a nosotras palabras como cuidado como nutrición como amor incondicional una mezcla de características positivas y negativas pero qué tal que también está la faceta oscura está capataz está una mala madre madrastra que podemos tener y por qué lo hacemos porque yo siento que somos muy generosos amorosos compasivos con los demás pero a nosotros nos tratamos muy mal en algún momento aprendimos que esa era la manera de pagar el precio de ser mujer en general eso ahora que viene mañana el día internacional de la mujer que no es una celebración sino es una conmemoración no se regalan flores el día de mañana es que tendemos a sacar a través de esta capataz de esta sargenta que te maltrata la culpa es la que te manda mensajes como cuidado no hagas eso si piensas en ti eres egoísta eres mala si dejas a tus hijos dos horas para ir al cine y hay una que dicen te vas a quedar sola si eres desobediente y nadie te va a querer si tienes éxito y tienes que ser una buena hija porque yo te doy la vida es que son palabras que parece que alguien de afuera no los dice y lo único que hacen estos mensajes es que esta capataz se asegura de que esos mensajes los tengas ahí adentro y esta capataz lo que genera son enfermedades psicosomáticas ¿y cómo podemos dejar a la capataz en otro lado y quedarnos nada más con la madre amorosa? es el ejercicio del día de hoy nos han escrito mucho a ti y a mí muchas gracias por el aprecio que están teniendo para esta sección que nos dicen ¿cómo le hago? nos hemos dedicado cuatro meses a develar a desmenuzar a poner en partes lo que es ser una mujer que ama demasiado para que una vez que lo comprendamos podamos llevar las acciones lo primero que tenemos que hacer es con toda honestidad reflexionar ¿cuál de estas cuaras de la madre la madre buena o la capataz es la que está presente en ti? puede ser que las dos ¿no? sí pero ¿cuál es la que más guía para que seas una mujer yo sí tengo una capataz? ¿cuál será el mandato de tu capataz? este no sé a mí me dice todo el tiempo que tengo que trabajar que no pare que si me enfermo y falto al trabajo estoy faltando al respeto es muy muda mi capataz esta que en algunas ocasiones nos has compartido con mucho respeto a tu intimidad que es si eres quien eres te voy a abandonar totalmente donde hay una amenaza pero se queda entonces ese mensaje de ahí viene ya no necesitamos que nadie de afuera nos diga entonces lo que vamos a hacer es con honestidad ¿cómo te tratas? ¿cómo abriste tú tan amorosamente el programa hoy? ¿soy madre para mí o soy una capataz? ay que fuerte ¿cómo me trato yo a mí así en un lugar seguro y protegido? y la segunda es diseñar tres acciones que me gustaría que dieras un ejemplo de cómo ser una buena madre cómo ser tu buena madre para ti por esto el libro ¿cómo te puedes adoptar? pues no se pienso ¿cómo te puedes amar? de pronto con mis hijos ser incondicional así eres con ellos sí ahora tú ¿cómo serías incondicional contigo? ¿cómo serías tu madre buena? aceptándome como soy ándale mira tu carita aceptándome como soy abrazándome y ¿sabes qué? y sintiéndome merecedora esa y ¿sabes cuál es la que yo practico mucho? es Tere hagas lo que hagas digas lo que digas el día de hoy yo siempre cuento contigo porque esas son las palabras que yo le digo a mi hijo Pablo Pablo hagas lo que hagas diga lo que digas decidas lo que decidas nunca te voy a dejar de querer ay qué bonito aunque no esté de acuerdo con lo que hagas pero el amor no está condicionado mi hijito ahora a sus 33 años lo tiene más que incorporado pero entonces ¿cómo soy esta madre para mí? Tere hagas lo que hagas decidas lo que decidas siempre te voy a amar porque aparte a nosotros ahorita que dices que el amor a los hijos por ejemplo es incondicional a nosotros nos condicionamos todo el tiempo todo el tiempo y es lamentable y el momento en el que más condicionamos nuestro afecto es en dos momentos cuando nos vemos al espejo ¿no? animas santas recién levantadas o cuando cometemos un error sale esta capataz sale esta sargenta mal pagada enojada que desayuna coma y cena coraje yo sí creo que es muy importante hacernos estas dos preguntas que nos dice Tere para ir reflexionando y tenerlo consciente sobre todo y no hay algún ejercicio por ejemplo para que nos veamos frente al espejo o sea ¿qué podemos hacer? hay uno hermosísimo para que lo haga hoy en mi casa y ustedes también lo puedan hacer incluso esta técnica del espejo es uno de los ejercicios principales de Luis G. y su filosofía de el amor incondicional a ti misma que es pararte frente al espejo y empezar a hacer contacto no con el físico poco a poco poco a poco ir entrando a tus pupilas con ese corazoncito ¿te acuerdas? que alguna vez hicimos el ejercicio si tus pupilas tuvieran un corazón ¿cómo te hablarías? y empezar con los gestos de compasión recuerden que los hemos practicado desde diciembre aquí estoy yo y me aguanto me aguanto me aguanto a verme y dedicarme unas muy sentidas palabras esta emoción que estás teniendo en tus ojitos ¿qué te dirías? ahí está la cámara ¿qué me viene en el espejo? ahí está la cámara haz de cuenta que es tu espejo ahí te va me encanta estar contigo porque tengo terapia gratis de verdad ah mi cielo háganme ustedes también para que tengan su terapia gratis ándale ahí está tu espejo está sola tu gesto de compasión ¿cuál sería? en tu pecho en tu carita ¿me abrazaría? ahí estás solo estás tú solita me abrazaría muy fuerte y me diría Paulina eres suficiente Paulina eres una chingona Paulina no pasa nada si te sientes mal y date un reconocimiento por la situación por la situación de salud por la que pasaste ay que bonito dite algo porque si hiciste algo Paulina fuiste lista en ir al doctor cuando lo necesitabas no es tan mal enfermarse no es tan mal faltar a trabajar échale muchas ganas porque esto es una oportunidad para poder cambiar muchísimas cosas exactamente ese es el ejercicio de que te diste cuenta mi cielo cuando hiciste el ejercicio abrazarme y aceptarme eso y saber que soy suficiente y ese es ser tu buena madre ese es el ejercicio tres acciones que te digan esta madre soy yo para conmigo y tienes el ejemplo de lo que eres para los demás ay mi tira estoy bien emocionada me encanta me encanta que estés aquí y te quiero decir a ti que nos estás viendo en este momento no nada más seas amorosa y compasiva con los demás sea amorosa con la persona más importante del mundo y esa eres tú siempre por estar dispuesta y dejemos descansar al capataz que ya está cansada totalmente no sabes que ya todos estamos cansados del capataz un gran gusto te quiero mucho mi querida te doy la mano espectacular te doy la mano y aquí está la mano de todas ustedes dándole la mano a la que sigue continuamos turías de cultura financiera hoy les voy a platicar sobre algo que es bien bien importante que tengan en cuenta antes de invertir su dinero si bien siempre recomendamos que lo mejor que pueden hacer con sus ahorros es invertirlos para que el dinero crezca desafortunadamente allá afuera hay un montón de gente esperando a fregarse nuestra lana hay muchísimos esquemas fraudulentos que lo único que buscan es hacernos creer que nos van a hacer millonarios en un mes en una semana a cambio de nuestro dinero que es lo que tenemos que hacer al momento de decidir invertirlo primero siempre que quieran invertir su dinero revisen que sea una institución que esté regulada por la comisión nacional bancaria y de valores es bien bien importante todas las instituciones financieras donde se manejan instrumentos de inversión tienen que estar avaladas por esta comisión otra cosa también sumamente importante es que generalmente las inversiones que son de corto plazo estamos hablando de un mes hasta un año te van a dar una ganancia pequeña un rendimiento pequeño y es un riesgo pues bajo pero no inexistente que es lo que pasa cuando alguien se acerque a ti y te pide invertir tu dinero y te digan vas a ganar muchísimo dinero en muy poco tiempo y con cero riesgo es alguien que seguramente te quiere llevar al baile con tus ahorros entonces de verdad estén muy muy atentos porque porque todo lo que suene demasiado demasiado bueno para ser verdad generalmente no va a ser cierto y lo peor del caso es que van a terminar ustedes perdiendo su dinero y ahorros que en muchas ocasiones son de años y años de esfuerzo y de trabajo entonces de verdad estén atentos revisen las instituciones que se acerquen a ustedes y no suelten ni un centavo hasta que no estén seguros que son empresas formalmente reguladas en efecto no te fíes de la gente que te promete pero yo si te voy a prometer que esto te va a interesar a ti de chiquito fuiste abandonada o abandonado no te sentías visto o vista eso tiene muchísimas consecuencias pero una de ellas es poder ser un mendigo emocional bienvenidos bienvenida de Maronihuela que bueno que estás acá con nosotros porque sabes una cosa todos creo que somos mendigos emocionales en algún sentido pero yo quiero que definas para que a ver si se conectan con este sentimiento a los mendigos emocionales bueno es una persona con una actitud de carencia en todos los sentidos siente que la vida no tiene no le va a dar nunca lo que necesita entonces hace muchas cosas para lograr que la gente la vea o lo vea lo reconozca agradar rescatar resolver permitir pagar invitar llamar la atención de todo el mundo totalmente o sea tiene una gran necesidad de reconocimiento y de Ana María eso es malo porque yo ahorita me acuerdo de mi adolescencia hasta hace un par de añitos yo lo seguía haciendo o sea yo en una relación terminaba y no no me dejes tenemos que seguir eso es parte de mendigar amor claro está mal está mal porque en realidad cuando nosotros somos mendigos emocionales operamos en la vida desde la carencia o sea la vida al final no tiene lo que necesito entonces yo tengo que tratar muchísimo con placer permitir buscar la aprobación para que pueda darme un poquito de reconocimiento que yo tengo en cero pero eso está tristísimo es muy fuerte porque siempre te hace compulsivo te hace permitir cosas que no no quieres o que no necesitas te pones en un lugar muy feo pero entonces ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta que somos mendigos emocionales y cambiar esto? pues mira de entrada siempre estás en una posición no sabes decir que no o sea siempre estás en una posición donde permites donde pides reconocimiento no soportas la crítica o alguien que te diga oye yo creo que esto no lo estás haciendo bien no lo soportas sientes de alguna manera que no tienes el derecho a pedir a recibir estás como un perrito emocional ya sabes como un perrito sin dueño siempre pidiendo la pancita reconocimiento cuando estamos estacionados ahí Ana Mar partimos de la falta de autoestima sí sí o sea creo que a ver es que a veces pienso que entendemos como un concepto y no entendemos de fondo que es falta de autoestima porque en realidad uno de los elementos de la falta de autoestima es un enorme sentimiento de escasez un enorme sentimiento de carencia y desde ahí la vida es súper escasa entonces el primer hombre que llega a mi vida lo tomo porque es lo que hay lo que me pidan lo hago quien me quiera quien me vea lo tomo porque la vida ajá porque la vida no tiene lo que yo necesito yo crecí con ese sentimiento yo te doy pero tú dame lo que tengas no importa aunque sea migajas aunque sea migajas pero eso quiere decir que cuando eras chiquito no te daban amor o puede ser que seas una familia de mucho amor y tú no sentías amor es que eso también porque son dos formas diferentes es verdad el lenguaje del amor ¿cómo lo percibimos? puede pasar efectivamente puede pasar que creciste en una familia donde no había vínculo o sea cada quien hacía lo que quería la mamá y el papá estaban en su onda y tú sentiste mucha ausencia y mucho vacío pero también puede ser que tu personalidad tu temperamento sea una persona que no lo digiere no lo capta incluso ese es uno de los grandes temas o sea hoy esa persona seguramente tiene una red de gente pues porque ayuda porque es una persona complaciente que los demás cuentan con ella o sea a lo mejor tiene una red de gente que la quiere pero para él o para ella nada es suficiente nunca es suficiente porque es como si no pudiera absorber el afecto o sea siempre estuvieras en espíritu de carencia 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 en todos los sentidos porque en este caso es un mendigo emocional ¿podemos revertir eso? sí claro sí se puede revertir uno punto número uno el elemento más importante es aprender a estar contigo o sea tiene que curar su soledad la persona que tiene una posición de mendigo tiene un poco diálogo con la riqueza que tiene en sí mismo con quién es con lo que siente con sus pensamientos ¿pero cómo se hace? ¿qué recomiendas hacer? pues mira desde escribir permitir espacios para por ejemplo invitarse a comer un día para estar consigo mismo buscar estar solo ¿cuántos de ustedes por ejemplo han hecho un viaje solo? un viaje solo es tan reconciliador irte a tomar un café solo es divino hasta tomar un café sendarte así y solo solo irte a comer solo estar en el cine saber estar saber estar estar contigo porque nos da tanto miedo es que mira hasta para poner en el texto de Whatsapp los solo las caritas son de tristeza solo es jodido y no es cierto solo no es jodido solo es construyendo una relación contigo entonces el mendigo emocional piensa si está el viernes en su casa y no tiene plan piensa soy abandonado soy jodido soy un ser nadie me quiere oye pero fíjate que ahorita estamos hablando de la gente que está en solitario pero también hay relaciones donde estás mendigando amor estando ahí y nunca es suficiente como tú dices ¿cómo le digo a mi pareja que me está chupando toda la emoción todo lo emocional toda la energía con esa actitud ¿cómo lo hablo? es que en realidad un mendigo emocional nunca va a hablar nunca va a poner límites solo va a ser a través no pone límites no pone límites no habla no pide porque es el riesgo hay un riesgo de que el otro se vaya que el otro te dé que te abandona y como yo la vida no tiene nada tú imagínate que estás en el desierto y tienes un vaso con agua no vas a hacer vas a hacer todo para conservar ese vaso si cualquier cosa lo pone en riesgo entonces no lo vas a hacer entonces permite no pone límites no pide lo que necesita y da da y eso sí hace en efecto que el otro te abandone porque evidentemente ¿quién va a querer y admirar a una persona que permite todo? claro ese es el triste desenlace de la mente pero ¿cómo no llegamos a eso? ¿cómo le digo a mi pareja que ya me está absorbiendo demasiado? es que pregunta ¿no tiene algo que ver con la carencia espiritual? que no quiere decir ser de una religión ni nada sino de tener el espíritu lleno y estable y encarrilado claro bueno yo creo que tiene que ver con la carencia de contacto con nosotros mismos creo que a lo mejor un espacio espiritual te puede conectar con tus propios silencios con el contacto con la esperanza pero en realidad creo que el tema es uno de verdad establece curar la soledad porque cuando uno no cura la soledad y le cambias el chip la soledad no es abandono no es perdedor no es nadie te quiere la soledad es un espacio de encuentro contigo es de construir la relación más importante que es contigo y si uno no establece una relación con sus pensamientos con sus necesidades con sus emociones siempre vas a ser un mendigo emocional por supuesto lo que pasa que yo creo que si nos caemos bien y sabemos estar con nosotros no permites cualquier cosa porque lo mandas o la mandas a la fregada porque contigo es suficiente como siempre tú lo pones muy bien puesto en la mesa es un tema de actitud en la vida hay que tener actitud y yo nombraba el tema también sabes que del lenguaje del amor porque a veces intentamos mostrarle nuestro amor a las personas desde nuestro punto de vista pero no es el correcto para ti entonces a lo mejor chocamos por ahí pero por lo que entiendo acá no es un tema del lenguaje de amor hacia ti sino que es una posición ante la vida que tiene la persona aunque te hable con el lenguaje del amor que te corresponde así es o sea en realidad es una posición de enorme carencia yo estoy en el desierto y lo que hay es lo que tengo no voy a permitir que nadie se vaya porque ya no va a haber nada para mí y entonces desde esa posición construyes pues permites resuelves buscar ayuda básicamente vamos a poner un poquito el ABC para que también nos demos cuenta si empiezas a salir con alguien cómo detecto que esa persona me va a llevar a una relación tóxica por su mendigar amor por su mendigués bueno eso es importante qué haces cuando tú conoces a alguien tienes una pareja tienes un hijo que dices no registra nada nada es suficiente para él entonces es muy bueno no puedes hacer realmente gran cosa la persona tiene que querer pero a lo mejor si le puedes decir oye te acabo de decir que estás hermosa o te acabo de acabamos de vivir una experiencia increíble regístrala o sea como ponerle un espejo dale importancia dale valor exacto ponerle un espejo decirle mira acabas de tomar agua registra lo que se siente tomar agua lo que se siente tener una bonita experiencia las cosas chiquitas cosas simples mira yo soy mamá de dos niños evidentemente siempre me pongo del lado de la mamá cómo puedo hacer para que mis hijos no sean unos mendigos emocionales mira la verdad a veces los papás pensamos que todo depende de nosotros o sea mucho también tiene que ver con pues con el equipo con el que viene el chavo o sea yo creo que primero identificar si tu hijo es un hijo que le cuesta trabajo recibir o sea que de entrada es como muy solitario que le cuesta vincularse y desde ahí pues ser muy incondicional en términos del afecto porque aparece que son niños que quieren estar solos que no les gusta el contacto pero en realidad no saben cómo recibirlo no saben cómo asimilarlo entonces dar espacios para conectar son hacer mucho mucho contacto físico reconocimiento caricia y pues permitirle que él vaya absorbiendo porque creo que ese es el gran tema el gran tema también es aprender a agradecer y a valorar lo que la vida nos da o sea cambiar la posición de carencia se cambia a través de una posición de abundancia como agradeciendo observando valorando agradeciendo lo que soy observándolo fijándolo en mí hoy soy hoy soy creo que hay muchas personas que pueden tener 40 años y no darse cuenta que ya son y que esto que fueron de chiquitos tan carentes tan necesitados se acabó su vida ya tiene una red de gente de amor de afectos y ya es y creo que eso es algo muy importante o sea enterarte que ya eres y sentirnos merecedores ¿no? claro me lo merezco así es y es una transformación de un chip que no es fácil porque créanme cuando uno trae ese chip muy probablemente es un chip heredado o sea así se siente así se sentían quizá tus padres así se siente tu linaje aunque no te lo digan aunque no se lo digan sí en realidad o sea uno muestra el merecimiento con los actos con las personas que atrae a su vida con lo que permites ¿no? entonces si atraes a tu vida personas pues muy carentes muy demandantes que abusan pues eso es tu merecimiento totalmente muchísimas gracias agradecer es una gran ya ves ya está agradecer por eso te agradecí ahí está gracias como siempre así que mendigos no andan mendigueando amor que no es para mendiguear oiga familia ya está aquí en exclusiva esta mañana en sale el sol una de las artistas que nos ha enamorado con cada una de sus interpretaciones esta mañana en sale el sol buena oferta y ya la pueden ver así que quédate con nosotros a regresar aquí es que no dejo de pensar ¿tú sabes quién es Agatha Christie? de sangre de todos sabemos quién es Agatha Christie era una gran escritora la reina del crimen super famosa bueno tuvo mucho éxito durante su vida pero pasó algo muy extraño durante ella fíjate que ella desapareció 11 días pero ella no sabe dónde estuvo ni qué pasó ni nadie sabe pero hay muchas teorías de conspiración sabías en torno a esta desaparición pero mira para que lo contamos tú y yo vamos a ver esto que es un caso sin respuesta hablar de Agatha Christie es hablar de la más prolífica escritora de relatos policíacos y de misterio que el mundo haya conocido de su pluma surgieron 72 novelas más de 150 cuentos obras de teatro poemas historias infantiles y radiodramas que por generaciones han sorprendido y dereitado a millones de lectores no por nada se le considera como la dama del misterio o la reina del crimen algo que muchos se han preguntado a lo largo de los años es ¿de dónde sacaba tantas y tan geniales ideas? mejor aún ¿por qué era tan buen escribiendo sobre venenos, asesinatos e intrigas? aunque la respuesta más lógica y también la más aceptable es que su vasta obra estuvo influenciada por el gran conocimiento sobre venenos y toxinas que acumuló al trabajar como enfermera y asistente de boticario durante la primera guerra mundial también circulan historias sobre su presunta participación como espía inglesa en los últimos meses del conflicto bélico y durante la segunda guerra mundial y fue precisamente entre una y otra guerra cuando tuvo lugar el misterio más inexplicable en torno a la célebre escritora el único que ni ella misma fue capaz de resolver y en el que se mezclaron celos infidelidad depresión y arrepentimiento o por lo menos eso es lo que todos piensan viernes 3 de diciembre de 1926 9.45 de la noche la ya mundialmente famosa Agatha enciende el coche y sale a toda prisa de su casa en Berkshire, Inglaterra horas más tarde el auto es hallado cerca de un lago en su interior descubre el abrigo que la autora llevaba al salir su licencia de manejo y sangre pero la escena del crimen no muestra nada más ninguna huella ninguna señal ningún rastro era como si se hubiese evaporado rápidamente Scotland Yard toma el caso en sus manos cientos de miles de seguidores exigen que sea encontrada y la exaltación llega a tal extremo que un periódico ofrece una pequeña fortuna como recompensa a quien proporcione datos sobre el paradero de la escritora mil agentes de policía más de 150 mil voluntarios y hasta un medium contratado por Arthur Conan Doyle creador del mítico Sherlock Holmes se entregan a la búsqueda de Agatha Christie durante 11 días el Reino Unido presenció y fue parte de la operación policíaca más extensa a vistas de entonces el resultado absolutamente ninguno las esperanzas de encontrarla con vida se diluyen poco a poco y de pronto el 14 de diciembre una llamada a Scotland Yard anuncia que Agatha Christie está hospedada en un famoso balneario a escasos kilómetros del sitio donde encontraron su auto el problema es que ella había perdido la memoria misteriosamente la reina del crimen fue incapaz de reconocer a nadie ni a su esposo ni a su hija ni a ella misma el público vuelve a conmocionarse unos dicen que descubrir la última infidelidad de su marido la llevó a intentar el suicidio otros aseguran que todo fue un truco publicitario pero algunos más hablan de espionaje al más alto nivel ¿cuál de esas teorías explica realmente los 11 días en que Agatha Christie desapareció? eso es un caso sin respuesta uff pues tan fuerte esas teorías que fuerte está la teoría pero bueno ni ella sabe que onda eso es lo cañón el señor este que salió hace poquito a decir que él sabía la verdad y que no que no al final dijo que siempre no no se la habrán llevado a los extranjeros terrestres mira yo no dudaría todo es posible en esta vida todo es posible pero bueno esto siempre va a ser un caso sin respuesta vamos amigos de San El Sol ¿cómo están el día de hoy? espero que con un montón de hambre porque hoy vamos a conocer a los taqueros más rápidos de la Ciudad de México esto es Taco Express vamos Taco Express es un lugar agradable es un lugar alegre y es donde comes muy rico hola mi nombre es Vera bienvenidos al verdadero Taco Express Taco Express nace en el año de 1992 por el sueño de nuestro fundador Juan Luis Ríos Mancera era su sueño tener una taquería y lo logró para nosotros para nosotros es más importante que la velocidad es el sazón con el que te lo van a servir que sean tacos que puedas consumir rápidamente pero que sean ricos vendemos aguas de frutas aguas de fruta natural que son las tradicionales papaya, melón, sandía tenemos aguas preparadas las de horchata y las de jamaica pero tenemos especialidades como maracuyá como kiwi como carambolo y que las puedes combinar incluso con otras frutas hay tacos que son vegetarianos y esto nos ayuda a que toda la familia pueda integrarse o todos los amigos puedan integrarse a comer a venir a la fiesta de Taco Express cuando Bono vino a un concierto aquí a México lo trajeron exclusivamente a las 2 de la mañana a cenar aquí entonces nos visitan muchos artistas mucha gente conocida pero todos todos incluso los payasitos que están subiéndose a los microbuses son tan importantes para nosotros como un artista de la talla de Bono amigos la aventura se termina aquí pero si realmente se las antojaron estos taquitos que están deliciosos las esperamos en Don Fernando 556 en la colonia Peña Pobre adiós ah que rico pero también que rico es escuchar buena música y esta mañana tenemos el placer de que nos acompañe aquí en Sale el Sol una de las artistas que nos llegan al alma es de Chile pero ha enamorado al mundo entero con sus interpretaciones esta mañana aquí en Sale el Sol en exclusiva ¡Mola Ferte familia! ¡Bravo! ¡Mola Ferte! ¡Qué gusto! ¡Bienvenido también! ¡Bienvenidos! ¡Mola Ferte! Esta mañana te tenemos en Sale el Sol nos honra de verdad porque creo que yo eres una de las intérpretes cantautoras que justo como lo dije de verdad nos llegan al alma porque las interpretaciones son muy personales y hoy vienes con un disco y un sencillo muy dramático Norma es que el amor es dramático el amor es dramático siempre que uno ama sabe que al final te va a terminar doliendo que sea poquito a veces más que un poquito oye ¿por qué llamar como tu nombre este disco? ¿por qué Norma el álbum? el álbum se llama Norma mi primer nombre es Norma y le quise poner así porque cuento una historia en este álbum relato una relación de pareja las diferentes etapas de una relación de pareja entonces me parece que es un álbum muy cinematográfico y tenía que tener el nombre de una protagonista de esta historia y pues como yo soy la que escribe las canciones eres tú la protagonista y la gira platícanos de la gira que sabemos que está impresionante la gira empezó este fin de semana en Puebla increíble la gente recibió muy bien todas las canciones nuevas vamos a estar girando por toda la república por Estados Unidos por Europa nos vemos el 14 y 15 de mayo en el Auditorio Nacional eso dos fechas en el Auditorio Nacional imponen un escenario tan grande a la vez sí acabo de estar el otro día cantando con los auténticos decadentes que me invitaron y ya se me había olvidado lo impresionante que está y cuando me subí al escenario fue así de ¡ay! oye 6 de abril San Luis Potosí el 11 en Tijuana el 12 en Cochela el 2 de mayo en Culiacán 3 de mayo en Mazatrán vas a estar en todos lados literal sí pueden seguirme en mis redes sociales estoy subiendo siempre las fechas de toda la gira de Norma ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? vamos a escuchar una canción un poco dramática se llama Funeral ok es un bolerito como este álbum habla de las diferentes etapas de una relación de pareja evidentemente esta es de las finales terminamos en el entierro terminamos de la relación así es hay una después que habla de gracias por todo seamos alguna vez porque pienso que las relaciones tienen que terminar como en buena onda cierto pero esta es la canción número 9 en cuando que relata cuando ya las parejas están en una cosa muy monótona y pues ya no hay nada más que hacer cierto los que estamos casados o estuvimos no sabemos de eso no para nada nos ha pasado todos hemos vivido el amor de cierta forma todos hemos querido que nos lleven las olas del mar pero al final siempre se sale adelante ¿no mon? pues si esta canción es para gente que ha tenido relaciones más bien largas o que llegas a vivir con alguien así es oye pues nos encanta de verdad tenerte que hayas venido exclusivamente a estar con nosotros en Sale el Sol vamos a estar acompañándote a lo largo de esta gira por supuesto en toda la República Mexicana en Estados Unidos y es momento de que nos pongamos un poquito dramáticos esto es Funeral Mon Laferta en Sale el Sol mi querido Jorge Aguilar del Salón de Paula ¿cómo estás Jorge? hola Ana ¿cómo estás? el día de hoy nos van a platicar de un tratamiento padrísimo porque hay mujeres como Yara que tienen una cabellera espectacular ¿verdad? de rizos pero luego es difícil de peinar muy difícil y de controlar exactamente entonces hay un tratamiento que tienen ahí en Salón de Paula especial para que las mujeres que tienen estos chinos incontrolables queden peinadas y bonitas vamos a ver esta cárcel me llamo Yara Jiménez Herrera tengo 50 años vivo aquí en la Ciudad de México y me van a hacer un cambio de imagen porque tengo demasiado cabello entonces yo lo quiero un poco más corto y quiero verme más fresca me gusta mucho mi cabello pero cuando lo tengo ya arreglado pero si es un pelear invierto como 8 horas ya es mi cabello si llega un momento en que me mortifica el que si hay aire se me para el cabello que si no hay aire se me aplaca en realidad necesito este cambio de imagen yo espero que esta mañana ocurra un milagro amiga Yara aquí hay cabello para todos gracias por venir gracias por escribirnos a Sal el Sol me contenta conocerte saludarte y además decirte que estás en buenas manos amigo George ¿listo? listos para arrancar con este reto ella quiere un poquito más de control no invertir tantas horas porque invierte 8 horas diarias en el cuidado de su cabello y además decidir si cortarlo o no ¿qué le aconsejas? si hay que cortar si hay que hacer color y sobre todo me gustó una palabra que manejaste control hay que hacer un tratamiento para ayudar a ese control ese antifreeze y yo con esto creo que con pequeños pequeños pasitos podemos darle un revirete a su look comencemos quiero saber en qué etapa vamos Jorge pues vamos en la etapa del super relax con ella y vamos a aprovechar para aplicarle su mascarilla en el cabello para hidratarle eso se va a llevar como 15 minutos ¿verdad? si así es yo voy a aprovechar esos 15 minutos también para consentir acá la piel de Yara para que también aproveche este momento de relax y vea un cambio favorable en su piel y el cambio sea integral ¿te parece? me parece super bien voy a buscar al especialista ya vengo y como curarte de magia aquí está Alberto Alberto por favor dime qué tiene esa mascarilla pues mira esta mascarilla de Bagay es ideal para refrescar la piel para hidratarla miren vean cómo se ajusta perfectamente bien al rostro está empapada en asillo alurónico por lo cual lo va a disfrutar totalmente Alberto ya para no interrumpir el tratamiento quiero saber las primeras impresiones luego de ver los cambios claro que sí ve está hermoso más corto más manejable pesa menos me dice el cuello me duele menos estoy feliz puedes hacer este consejo para todas las personas que tienen cabello curly pues que amen sus rizos el número dos es no cepillarlo no peinarlo pues puedes hacer que tu rizo se desbarate y el número tres usar algún producto para que puedas generar un rizo más bonito y más brillante excelente fueron tres consejos de oro me encantó y justamente aquí está Yara con nosotros para que vean puedo tocar tu cabello qué bonito le quedó el rizo que ya tiene como más forma no tiene frizz además que le hiciste corte le hicimos el corte le hicimos un gliss para modificar un poquito el color y algo muy sencillo en el tema de Yara es amar un poquito el rizo luego quieren hacer estos alaseados permanentes y todo es agresivo para el cabello es súper agresivo y además va a deshacer su rizo y su rizo es hermoso mira y cómo quedaste contenta Yara súper feliz además qué tal te consienten ahí en el salón de Paula ay no es maravilloso el trato es increíble Jorge es encantador Tere todos todos los demás que ahí trabajan ¿verdad? todos son encantadores y si quedaste contenta con tu nuevo look y ahora cómo te peinas en la mañana ya nada más te bañas y listo me baño y crema para peinar y con eso es más que suficiente y no te tienes que como dices estar cepillando ni nada nada ya si quieres te haces un recogidito o si no todos tus chinos así es me parece muy bien pues quedaste muy guapa gracias recomienda salón de Paula o no claro que sí amiga se los súper recomiendo es increíble ese salón y el trato es inigualable y además se pueden hacer de todo ¿verdad Jorge? así es no nada más nos limitamos a la parte del cabello también hay faciales hay masajes hay todo toda una gama de cosas para la belleza pedicure manicure o sea todo lo que tiene un salón y un spa así es de hecho más que pedicure es una podología que es otro es profundizar más el trato al pie el cariño que le tenemos a nuestros pies que nos tratan de a diario me parece muy bien pues muchas gracias Jorge muchas gracias ahí está la página que es de paula.com para que la puedan visitar y vean todos los tratamientos ¿verdad? así es pues continuamos bienvenidos ay Charlie espérate espérate que te lo enchufo espérate espérate ya préndele bueno 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 oye muchachos atención todos allá en casa porque es hora de la segunda y última pregunta de la papacho marido en renta que está buenísimo Bárbara está buenísima esa hora está buenísima pero la pregunta es ¿qué ingrediente tropical llevaba el pastel imposible de Linda Cherenque que empieza con C termina con E hace B me está lastimando un poquito te lastimas la función es este viernes y sé de los primeros en contestar correctamente la trivia en el Facebook y el marido en renta o sea bueno más bien digo el apapacho será completamente tuyo así que quédate con nosotros aquí en Sal y el Sol porque esto se va a poner buenísimo oye y hoy que no vas a poder estar en mi cocina pues es un placer te voy a extrañar te voy a extrañar ya estamos aquí en Pájaros en el Alambre ¿verdad Héctor Vargas? hola Anita ¿cómo estás? muy bien y fíjense que bueno después de tener un año con altas y bajas en su salud Luz Helena González nos cuenta que fue extorsionada y además no solo una vez dos veces y además ya fue una cosa que les empezó a dar mucho miedo tanto a ella como a su marido porque una sola vez dices bueno pues extorsiones no pasa nada quién sabe de qué pero ya dos veces hay que tomarlo en serio y miren lo que nos cuenta Luz Helena González habló ante las cámaras de la extorsión en la que estuvo a punto de caer pues se hicieron pasar por su hija en una llamada telefónica no la pasé bien no es la primera vez es la segunda vez y la verdad es que sí es importante que la gente sepa que esto sucede que no se espanten que cuelguen el teléfono y busquen a sus seres queridos lo antes posible pero que no hagan caso que traten de estar tranquilos a mí me agarraron en curva de bajada recién despertándose yendo al gimnasio en Los Cabos y me asusté mucho porque no entendía qué pasaba hace justamente un año la actriz vivió una situación muy parecida eso sí fue muy fuerte fue una amenaza muy fuerte la verdad es que yo sí decidí salir de la ciudad cuando mi papá me lo dijo pedir ayuda a la policía me asusté mucho porque sabían datos muy personales entonces cuando la gente sabe tanto no sabes de dónde viene y pues muchos extorsionistas mucha gente también información de datos que uno deja a mí lo que me daba mucho miedo era que sabían muchas cosas de mi familia donde vivía donde había estado que había hecho o sea sabían mucha información sabían cosas que yo tenía desafortunadamente una persona muy cercana a ella era cómplice de los delincuentes se tomaron acciones legales pero era menor de edad y entonces pues bueno finalmente la mamá de esta niña que era una menor de edad hizo todo era una empleada de trabajo de nosotros entonces la mamá no lo sabía tampoco la mamá también estuvo en shock y con mucho miedo a veces los novios esos muchachitos que manipulan a jovencitas para hacer este tipo de extorsiones finalmente ellas que son chiquitas y no saben inocentes o se enamoran desafortunadamente caen y entran en este tipo delincuencia a la familia de Lucelina González le habían pedido un millón de pesos sin embargo contó con el apoyo de las autoridades y no pasó a mayores lo pidieron lo pidieron pero no me pidieron la vida y yo les dije yo colgué o sea le dije a mi papá no hablé a la policía y les dije de este número hablaron pidieron esto esto y esto no quiero estar aquí si me pueden ayudar quiero salir de este lugar si la policía me puede ayudar tengo mucho miedo estoy con mi familia quiero regresarme a mi casa todos los días sale el sol Froyo Machuca oye que feo pobre tenía al enemigo en casa trabajando con ellos y era la persona que lo estaba extorsionando siempre casi siempre es la persona más cercana por eso hay que tener precaución con todo este tipo de llamadas recurrir a gente que sabe para que puedan ir ante las autoridades y hacer algo al respecto denunciar a Anita no porque afortunadamente Lucelina su familia supieron de donde vino la extorsión pero la gente que no sabe hay que denunciar llamar decir me estaba hablando de este número me dicen esto esto y esto mira ya la gente se le ocurre cualquier cosa para robar ayer nos contaba Salvador Cerboni y Cecilia Galeano que en los ensayos de Cleopatra metió la pata llegó un señor y les dijo tú que quieres de comer yo te lo puedo ir a traer porque todos habían expresado que tenían hambre total cada actor que son 30 en escena le hicieron el encargo a este señor hasta apuntó les pidió el dinero se fue y nunca regresó cómo entró al teatro quién lo dejó pasar por qué le dieron el dinero pues así pasó y así les robó todo qué mal imagínate que les pida las llaves de su carro voy a mover tu carro que está estorbando pues sí porque tú piensas que es alguien de la producción y resulta que era un colado y ratero vamos a otra información Anita porque fíjate que Liz Vega enciende las redes sociales platicamos con la cubana y nos cuenta de su nuevo tatuaje que nada más y nada más que lo tiene en la pompa ¿qué significa para ella? vamos a ver qué dice la cantante Liz Vega cada día aumenta de seguidores y esto se debe a las atrevidas fotos que sube a sus redes sociales como la de este tatuaje que se hizo en una zona muy sexy de su cuerpo y me hice el árbol de la vida arriba del mantra del amor con un homo en un lugar muy especial ¿no? sí, tí, tatú sí, tí, tatú la pompa sí, pero ahorita me voy a hacer uno en el abdomen y me encanta yo creo que el cuerpo es prestado y uno hace con el cuerpo lo que uno quiere hay que respetarnos y respetar a los demás al final todo es ceniza y todo en polvo se convierte a mí los tatuajes siempre me han gustado yo tengo un homo que bueno es para mí el sonido más maravilloso porque siendo bailarina todo lo que tenga que ver con música aunque sea el homo me da mucha paz a mí me encanta meditar lo ve la gente cuando me levanto en las mañanas soy muy atlética soy muy espiritual o por lo menos es el camino que quiero llevar y me encantan los tatuajes la cubana nos dijo ¿qué parte no se tatuaría? no, en mis partes íntimas no me haría un tatuaje nunca jamás ¿y si hay gente que se me hace? por supuesto conejitos de playboy y todo ¿eh? se me geren muy sexy nomás que luego las mujeres nos dan miedo no, sin miedo si te gusta el tatuaje ¡háztelos! ¿no recomiendas que sean? no, 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 no para nada ¿te duele? ¿en qué? o sea cada tatuaje a mi punto de vista y lo he platicado con tatuadores te trae te regresa al momento que estás sentimentalmente en tu vida entonces puede ser triste pero te das cuenta que lo superaste y puedes ser alegre y te da felicidad otra vez para mí eso significa un tatuaje y esto es un momento muy importante de mi vida la cantante de reggaetón está feliz por la aceptación que ha tenido su concepto musical con el que espera pronto ayudar con un granito de arena a Cuba con un concierto a beneficio tras el paso de un tornado que dejó grandes pérdidas híjole cuando pasa algo así en tu tierra el corazón se te rompe de una manera impresionante porque tengas o no tengas familiares la sangre te llama me explico y la tristeza es por tu gente para nosotros los cubanos donde quiera que estemos vamos a ser familia siempre me explico entonces una noticia así con nuestra isla que híjole de donde sale un tornado en Cuba me explico soy Omar Argueta sigue sale el sol pues si eso si es su cuerpo verdad muy grande el tatuaje del árbol pero está bien porque el asunto es grande si hace un tatuaje chiquito no se le va a ver no dolerá mucho en esa zona del cuerpo en la pompa y la pierna en esa parte sota no dolerá mucho a lo mejor como está la pone dura y ya no le duele tanto a mi se me hace que sí pero bueno guapísima tiene muy buen cuerpo baila muy bien es buena una mujer que sabe hacer de todo canta baila y actúa muy chambiadora donde cuando no hay chamba ya le busca le busca pero siempre tiene trabajo pues muchas gracias continuamos con más gracias Anita vamos a hablar de un capítulo fue la vida de don Chente Fernández vamos a hablar de este infierno que vivió no un día no una semana no un mes más de cuatro meses aproximadamente cuando se secuestraron a su hijo mayor eso es haber tocado el infierno estuvo horrible lo que sintió como lo vivió feo 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 porque aparte un día de la nada recibió un sobre y lo que tenía ahí bueno si a mi me dejó al lado a todos los va a dejar igual podemos verlo vamos a verlo vamos a verlo era un 20 de mayo de 1998 el charro de buen titán estaba a punto de comenzar una presentación en Morelia Michoacán cuando recibió una noticia que cambiaría su vida y la de toda su familia Vicente Fernández Junior había sido secuestrado él iba a cantar él ya estaba en una presentación Morelia Michoacán pues le hablaron por teléfono contesta la llamada y en efecto le dicen que que su hijo Luis decían que le decía él comenta que en la voz con peladeces y todo le decían tu hijo Luis está secuestrado Luis Luis su mente y su corazón se hicieron así habló pero aún así cantó hizo su presentación al terminar sí este Gerardo fue el que le dijo sí en efecto este Vicente está secuestrado ¿te imaginas qué pena tan terrible y él cumple con su público él te digo que es de roca es un hombre de mucho interés para que lo dobleguen ni las enfermedades ni las broncas esas te imaginas a su hijo que lo tenía secuestrado fueron cuatro meses los que estuvo secuestrado el hijo mayor de Vicente meses en los que seguía dando conciertos y negociando el rescate pero para forzar el pago los criminales no tuvieron piedad y enviaron un paquete que hizo que la familia pagara de inmediato se ha especulado mucho que don Vicente no quería pagar el rescate no creo que haya un padre que no quiera pagar el rescate desde luego que le pedían millones de dólares creo que fueron cinco millones de dólares los que les pedían en ese entonces por el rescate de Vicente Fernández Junior empezaron las negociaciones las negociaciones las negociaciones no llegaban a un acuerdo y lamentablemente pues sí un día les hicieron llegar parte de su dedo meñique y su dedo angular y ahí pues él realmente se desbarató la tranquilidad no regresó a la vida de don Vicente cuando tuvo a su hijo de regreso en casa el cantante hizo hasta lo imposible por encontrar un doctor que le amputara los dedos de la mano que los secuestradores le quitaron a su hijo para donárselos de madrugada y sí le tocaron le tocaron sus trabajadores y le dijeron podría salir don Chente lo que pasa es que una de sus yeguas ya tuvo tuvo animalitos y él dice que desde ese momento que le dijeron dijo no no creo que me estén hablando para esto y salió así a ver no era su hijo se lo tragaron de madrugada desde luego que ahí hay una parte muy importante y muy sentimental entre ellos seguramente entre doña Cuquita Vicente y Vicente Junior que ni siquiera los hermanos podrán entender tras este episodio un nuevo escándalo ensombreció la vida de don Vicente Fernández un hijo fuera del matrimonio con la actriz Patricia Rivera salió a la luz ellos duraron un romance como de 11 años aproximadamente tuvieron un hijo me acuerdo que él dijo que les quería poner un chip después de lo que pasó con Vicente un chip se hizo el estudio y cuando ya están los del seguro y ya le dicen a don Chente no es su hijo cuando un papá niega un hijo le sale igualito y es el caso de Rodrigo porque en algún momento si lo obligan los juzgados a hacerse la prueba de ADN pero dicen que don Vicente paga para que la prueba saliera negativa en la última entrega el chero de buen titán decidió decir adiós a los escenarios tan es una despedida que yo considero que los herederos si es que los tiene ya no alcanzan a ser lo que fue un Vicente Fernández que fortaleza de hombre imagínate te hablan y él aún así se presenta a cantar para su público qué capítulo más lamentable en su vida porque aparte es un gran cantante y tiene una familia muy linda exactamente su esposa que es ahí la que está apoyando a todos los demás hijos a Vicente por supuesto pero ahí cuatro meses de ese infierno ha de ser lo peor del mundo para un padre que fuerte como decías como duermes después de esa noticia durante cuatro meses y recibir aparte de los dedos si no en frente abrir un sobre y ver algo tan sangriento y entonces el tema del hijo del supuesto hijo hasta ahorita salió negativa la prueba o sea que jamás fue reconocido él desapareció su mamá y él cantaba tenía una carrera como cantante participó en programas de baile concursos ahorita está desaparecido de la escena pública ¿cómo? ¿sabe qué es él? ya cambió de rubro cambió de rubro menea de su casa las bohemeadas que ha de organizar que inviten ¿no? allá es su rancho en Guadalajara los tres potrillos vamos gracias familia ya estamos por aquí en mi cocina de solteros y vamos a darle levantón este jueves porque es un jueves especial donde vamos a hacer un... ¿qué es eso? ¡achis! ¿a poco invitados especiales? hola chiquita hola chiquita hola guapo ¿qué te pasa Bárbara? no manches es que como me dicen del pelo me puse mi peluca para no estar tirando pelitos pero ponte otra peluca no manches para deslapicito no manches ay que naquito tu comentario ¿verdad que me veo sexy? ah cobre no gracias ¿verdad que sí? gracias ¿qué vamos a hacer? que pasen los ingredientes ándale que pasen los ingredientes vamos a darle vamos a darle y ahí están los ingredientes necesitamos plátano macho queso ¿qué? queso ¿qué? queso cotija ay como el botija harina no tiene que ver pan unido y huevo harina, pan molido y huevo, plátanos y queso cotija ahora sí que pónganme el micrófono digo no el micrófono perdón arranca el platanito cuatro minutos charly órale Marmara ahora sí no vas a estar chacoteando por favor córtale necesito que cortes el plátano te lo corto ¿sí tienes práctica o no? y depende mira como que se me traba la cajarita acá está ahí estoy sí tengo la mano limpia todo tiene que ser rápido porque la gente luego se queja de que no terminamos no no tiene que ser todo rápido ahora vamos a pasarlo a este plato por favor ¿a cuál? no mejor a este ¿a cuál? a este ¿a cuál? a este ¿sabes qué necesito? que lo machuques que lo apachurres que le des lo que viene siendo ¿que lo aplaste? sí es lo que nosotros ponemos aquí a calentar nuestro aceite no debe estar muy caliente porque se le van a quemar estas bolitas de plátano que llevan quesito llevan pancito es una delicia pero rápido pero no puedo es que me está diciendo de la bolita de plátano a ver entonces y aparte dices que te da asco el plátano caliente ¿no? el plátano caliente me da como cosita ¿verdad que más rico frío? no manches ¿verdad que más rico el plátano frío? a ver préstame este tú me estás ver rompiendo los huevos ¿cómo préstame este? o sea a ver no te hagas conmigo el listo ¿eh? no préstame el tenedor que yo soy niña ¿cómo se dice tenedor en inglés? tenedor de hecho tres minutos Charlie no manches ahora sí la bolita de Archie desayunó ¿qué voz? es la prima de Archie ¿quién nos habla? ay soy como yo del masaya eres como tú de masaya vamos a hacer fíjate lo que viene siendo a darle duro a esto ¿te rompo el huevo? acá los dos por favor ¿acá? ok por acá le vamos a poner queso cotija no es queso canasta es queso cotija queso cotija a ver monquiqui ponte la chuleta mi rey estás volteando para el otro lado ¿qué es? ¿lo vato a los huevos? no 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 ahí déjamelos por favor porque vamos a empanizar esta es una receta súper sencilla que podemos hacer una botanita y es saludable es diferente y esta la puedes hacer en banderillas y ay no manches que sabroso ay ahora resulta que sabe darle muchas formas al plátano bueno permíteme mira Bárbara no voy a pasar a los muchachos de seguridad que traen su chaleco negro y te hagamos no me digas cosas que tengo que procesar lentamente no me digas señora usted no piense nada ¿quieres que hagamos algo con papa? no bueno porque el plátano también ayuda basta decirme cosas porque yo te hago es una reina fíjate lo que vamos a hacer fíjate quiero que pongas mucha atención dos minutos vamos a hacer una bolita de plátano con queso el plátano está hervido por eso lo podemos manipular de esta forma te fijas mis términos culinarios no no es que la voz te está inspirando la voz es más allá ay Bárbara el huevo va a ser revuelto chale te pregunté si lo tenía que revolver y me dijiste que no ¿verdad que me dijo que no? en serio lo que pasa que está pensando no sé qué que dice que se ayuda en serio ok entonces vamos a ponerle harina ok harina harina porque necesitamos que se le pegue todo el cotorreo ¿puedo hacer otro mientras? sí por favor veme siguiendo quiero ver me gustaría que fueras mejor que yo en un futuro Bárbara mira siempre siempre el alumno supera al maestro vamos a ver si es cierto vamos a ponerle su pancito ahí está huevo pero con delicadeza también la cocina es de delicadeza no nada más es así al aventón y al cotorreo no no eso de aventón y al cotorreo no y entonces ya que está bien empanizado lo pueden empanizar también con galletas saladas ¿sabías? ¿ah sí? o con cereal ay que con las galletitas y las torturas las torturas ¿cómo se dice? ándale anda de esas las trituras ¿cuántos segundos me quedan? ve que bonitas se hacen clávate por acá de verdad ve como se ven se ven doraditas rapidísimo no se le vayan a quemar entonces hay que estarle moviendo como si fueran quesadillas muchachos te digo la neta de güera cocino mejor 40 la neta sí de güera cocino mejor estás más organizada hasta pensé que hasta pensé que eras Pepe Bandera ándale hola un platito ¿no pasas uno de estos? ¿de qué de estos? sí a ver ya vamos a poner otro 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 vamos a poner dos ay me siento en el reto del papel ya 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 con eso con eso qué rico es horrible cuando no hay papel ¿no? es horrible cuando no hay papel y tu novia te está hable y hable te está diciendo que qué rico Charlie miren qué bonitas quedaron estas son unas bolitas de plátano empanizadas deliciosas adiós y las voy a presentar a ver tu carna mx mi Instagram adiós familia nos vemos mañana adiós sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día participa en imagen televisión